Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Un Podcast. Este es el segundo episodio que grabó el día de hoy y hay un invitado bastante especial. El primer invitado no físico. No físico no me refiero a lo material, porque claramente es un cuerpo físico, imagínate un espíritu. Jordi, ¿qué tal? ¿Qué tal, Francisco? Oye, no, hombre, ya quisiera yo no ser físico, ¿no? Quisiera ser un concepto. Bueno, que seas un ente, prácticamente. Que ganas, que ganas. Oye, ¿vienes de vacaciones a Monterrey? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo llevas aquí ahorita? Pues vacaciones, entre comillas, ¿no? Realmente, fíjate que realmente toda esta semana he seguido trabajando, ¿no? No he dejado de trabajar ningún día. Entonces, como que este concepto de vacaciones no es mejor amigo conmigo, pero pues llevo aquí, llegué el martes, fíjate. Llegué el martes en la tarde, pero fue un viaje muy cansado, güey. Este, fue un viaje muy cansado, güey, porque yo llegué, bueno, yo salí de mi casa el lunes a las 10 de la noche aproximadamente, y te estoy hablando que llegué aquí el martes a la 1 de la tarde. Porque tuve que tomar un autobús afana, y luego esperar el vuelo, y luego un desastre. Pero bueno, aquí estoy. Men, trabajas en home office, entonces me imagino, ¿verdad? Es la modalidad en la que usas. Pues sí, la verdad, un poquito contra mi voluntad. No me encanta esta modalidad. O sea, yo soy más sano un poquito de la modalidad híbrida, ¿sabes? Porque no es como muy sano, en mi opinión, esto de estar todo el día uno en un solo sitio, ya sea en su casa o donde sea que tengas espacio de trabajo. En mi caso, pues yo no tengo un espacio de trabajo fuera de mi casa, yo tengo que trabajar desde mi casa. Sí. Entonces, pues es algo enfermo, ¿sabes? Uno necesita salir, interactuar con la gente, caminar, que le dé el sol, ¿sabes? Pero bueno. Oye, ¿y no te sientes cómodo con esas personas que trabajan en home office y de que se van a un Starbucks o a un establecimiento a trabajar? Oye, yo quisiese. Mínimo, mínimo. El problema de esos lugares es que de repente te llegan ruidos que te molestan, ¿no? O sea, ya no tienes control sobre esos espacios. Entonces, yo no lo haría. Yo no lo haría, la verdad. Oh, me inquieta. Entonces, prácticamente viniste a Monterrey para arreglar los asuntos de la universidad, para ver cosas. Sí, pues ya sabes que estos trámites de titulación y todo lo de la universidad es un rollo. Fíjate que, por ejemplo, hace no mucho, por unos asuntos ahí académicos, tuve que tramitar un cardex y luego pedir una traducción para ese cardex. Y es un rollo, oye, porque me piden una carta de poder para que alguien pueda venir a recoger mis documentos académicos. Oye, y pues es muy cansado, ¿sabes? Tener que pedirle. Sobre todo, no me gusta estar pidiendo un favor a alguien todo el tiempo, ¿no? Oye, puedes ir por esto, oye, puedes ir por eso. Y depender de los tiempos de alguien más y todo eso. Sí. Y sobre todo, oye, pues es que necesito que me firmes una carta y, no, pues es que estoy trabajando, ¿sabes? Es muy cansado. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Mejor vengo yo a hacer las cosas en persona, hacer lo que pueda y, bueno, ya después regreso. Sí, a recogerlo. Sí. No, esto del título, man, es un mugrero. Yo me, me acaba de llegar hace poquito. ¿Ya te llegó el título? Sí, sí, me mandaron el, de hecho, está súper extraño porque te graduaste primero. La persona que también me, la persona que también me preguntó que no le, y me dijo que no le había llegado el título, era esta Sabina. Me había dicho que no le había llegado el título. Y yo dije, a lo mejor los matemáticos ahí los discriminan. Pues quién sabe. Oye, y una cosa, para el título te piden tu certificado de secundaria. Por si no te han dicho, yo llegué al título con toda mi papelería que viene en la hoja que te dan. Porque te dan una hoja con la papelería que llevas y en ninguna parte dice certificado de secundaria y me regresaron. Me dijeron, no, que tu certificado de secundaria. Y no viene, no, pero te lo pedimos. Se me hace una tontería, ¿no? Bueno, no entiendo los procesos burocráticos. Si a alguien le cuentas, oye, necesitas este certificado de secundaria para titularte, suena a una estupidez, ¿no? Sí. No, desconozco las razones, pero es como que, güey, tú eres el que me pidió el certificado de secundaria para entrar. ¿Cómo me lo estás pidiendo otra vez para salir? Sí. ¿Qué no? ¿Ya lo viste, ya lo tienes? Es como que, gracias a este, me diste este certificado de preparatoria. Exactamente, ¿no? ¿Para qué me pides el certificado de secundaria? Es muy raro. Oye, men, y después de que te graduaste, que ya fue hace, ¿qué año y medio, verdad? ¿Año y medio? Eh... En diciembre de 2021. Un año y... Un año, sí. Un año y un mes. Después de que te graduaste, ¿qué has hecho hasta la fecha, men? ¿Qué has hecho en este espacio de... Eh... Te has encontrado en un no sé qué hacer. Mucha gente ya estaba acostumbrada a la universidad. Yo en lo personal ya estaba acostumbrado a la rutina de la universidad. Entonces me gradué y como que, ¿y ahora qué? Sí. Un pía, por favor. Un pía pa'l shuik. Ya sé. ¿Qué has hecho hasta la fecha? Oye, pues, este... Varias cosas, ¿no? De hecho, se me hace muy padre, por ejemplo, ahorita que tú tengas este podcast, este espacio, para que la gente pueda platicar, ¿no? Sus experiencias, ya sea como estudiantes o al egreso, ¿no? Que son muchas cosas que a uno le gustaría saber o haber sabido, pues, cuando era estudiante o cuando apenas iba a regresar. Sí. ¿Qué hice yo, este, en esos tiempos? Bueno, unos meses antes de graduarme, un poco tarde, pero mejor eso nada, empecé a escribir una tesis de licenciatura. Ah. Este, ahorita todavía no sale, pero ya estoy, o sea, digamos, ya están los capítulos en revisión para salir y metiendo la bibliografía y todo eso. Sí. Así que luego te platico de qué va. Claro, claro. He estado en eso de, pues, haciendo la tesis. También ya en los últimos meses fue esta crisis del egresado. Dije, oye, este, no querrán por ahí en una empresa alguien que sepa hacer topología o teoría de grupos. Porque, hombre, en la práctica no sirve de mucho, ¿no? Sí. Tal vez, tal vez, tal vez, si quieres hacer cosas como, como criptografía, si te sirven cosas como teoría de grupos, pero bueno, o sea, si uno quiere hacer criptografía, por ejemplo, pues necesita otras certificaciones, necesita otras habilidades. Y es algo que, pues, por ejemplo, no enseñan mucho, ¿no? O sea, tú con los conocimientos que tienes saliendo de la carrera, no vas a conseguir nada. No, estamos en ese, estamos en ese espacio de estudiantes, en el que lo que nos gustó en la carrera nos va a servir solo si queremos dedicarnos a la investigación. A la academia. Sí. La verdad es un poquito lo que apunto, la verdad. Y si tengo esta idea de entrar a la academia, mucha gente dice que es un suicidio. Ni modo, ¿no? Cuando el corazón habla, uno escucha, ¿no? Sí, sí, justamente estoy preparando un video que habla sobre la romantización, la romantización en tu área de trabajo, tu estudio y todo. Y hablo justamente de eso al final, menos si algo no te gusta, pues yo no le veo mucho sentido que lo hagas. Claro. Y a mí esa crisis, el hecho, a mí, a pesar de que soy físico y te imaginarías de que haga cosas muy prácticas, me gustan cosas muy teóricas de la física, ¿verdad? Cosas como cosmología, hablar del inicio del universo, de la composición del universo, o mecánica cuántica. Y tú vas al trabajo y de que, ah, no quieren aquí a alguien que les haga las ecuaciones de Schrodinger. Sí. Y obviamente no, ¿verdad? Te piden cosas muy, no sé si, no quiero que suene ofensivo, pero yo siento que ellos lo hacen muy ingenieriles, muy prácticas de que para lo que se prepara de verdad un ingeniero. Sí. O sea, para lo que un ingeniero de verdad estudió. Y eso nos lo quieren asignar también a nosotros. Sí, claro. Y la única parte en donde yo veo que puedo usar lo que aprendí, lo que me gustó, es en la academia. Claro. Entonces, eso. Sí, son conocimientos ya muy especializados y muy teóricos que realmente, pues a ninguna empresa, ahorita, por lo menos ahorita, no les sirven de mucho. Qué bueno que comentas eso de los asuntos como ingenieriles, porque de repente hay mucha gente que hace chistes, ¿no? De eso y... Sí. Pero bueno, o sea, a final de cuentas, lo que uno quiere decir es, pues es aplicado, ¿no? No interesa tanto lo teórico, sino para qué me sirven, para resolver algo en la vida real. Y es como que un problema que hay en muchas áreas, pues, tanto de física como tú o de matemáticas como yo, ¿no? Que no estamos pensando en hacer aplicaciones, ¿no? Hay gente, claro, te hemos estudiado varios compañeros de carrera, tú también, que pues hacen sus estudios y se preparan con miras en aplicaciones, ¿no? Con miras en hacer cosas en empresas o con miras en lucrar con sus conocimientos. Con sus conocimientos, sí. Claro, está excelente, ¿no? Este, pero, pues sí, yo la verdad, yo entré a la carrera con esta idea de, no me interesa la verdad lucrar con mis conocimientos. Yo puedo trabajar haciendo cosas, podrás decir, los similares, este, mientras yo tenga los conocimientos con los que estoy satisfechando. Sí. De hecho, ya entrando a ese tema, para los que no tienen contexto, es un estudiante de matemáticas que yo conozco, un crack, la verdad, y no dicho por mí, ni por tirarte flores, es un crack por la gente que te conoce, este, toda la gente, en la facultad, la gente que te conoce y sabe lo que has hecho. Y yo te conocí justo cuando di una charla que hablaba sobre funciones elementales, ¿no sé si te acuerdas? Ahí está esa foto media incómoda que teníamos donde me veo bien alejado de ti. A mí no me gusta el contacto físico, no me gusta el contacto físico. Y sobre todo no me gusta el contacto físico de las personas que no me conocían. Claro. Obviamente, yo sé que tú no lo sabías y yo sé que eres un acto súper amable y todo para la foto. De cortesía, claro. Sí, de cortesía. Y me intentaste abrazar y yo como que, ah, espérame. O sea, soy una persona muy tímida, muy reservada y como que me sentí intimidado. Me sentí intimidado, por eso en la foto me ve incómodo, me quería justificarlo. Ups. No, ni me acuerdo, oye, la verdad, creo que ni me di cuenta, yo estaba muy en mis asuntos de que sí. Sí, pues estabas gestionando y todo, ¿verdad? De esa vez, oye, y hablando un poquito más de ti, de todo este adentramiento, tú entraste a la carrera de matemáticas y tú también eres furanio, entonces, obviamente, también tenías otras opciones, tanto en Tijuana, ¿verdad? En Ensenada. En Ensenada. Sí, bueno, la cosa es, bueno, de hecho, creo que es como buen momento para especificar eso, ¿no? Porque yo hablé de que tuve que tomar un viaje muy largo, pero nunca hablé como de. Ok. Sí, no, pues yo nací, crecí en Mexicali, mi familia está allá en Mexicali, Baja California, un lugar muy, muy, muy lejos de aquí. Está chistoso porque si uno ve el mapa, ya ves que está esta proyección plana. Ajá. Uno ve el mapa y pues ve, dice, ah, pues esto sigue siendo el norte, ¿no? O sea, no está tan lejos. Pero ya que aplicas la curvatura, ya que lo regresas a la espera, te das cuenta que está lejísimo, ¿no? O sea, es mucho más, está mucho más lejos Mexicali de aquí, que de aquí para, no sé, Cancún, este, Guerrero, chapas, cosas así, a pesar de seguir siendo el norte. De hecho, dato curioso, el lugar donde yo vivo es como la ciudad más al norte del país, este. A la torre. Pero, sí, o sea, vengo de lejísimos, ¿no? Y estando allá, pues yo, yo dije, oye, yo quiero hacer matemáticas, ¿no? A mí me interesa lo que están haciendo estas personas. Busqué las opciones y, pues, la carrera de matemáticas como tal, este, pues no la tenían ni en mi ciudad, ni como muy cerca de mi ciudad. Porque lo más parecido que había o que encontré fue la licenciatura de matemáticas aplicadas en la Autónoma de Baja California en Ensenada, campus de Ensenada. Pues dije, no, o sea, yo no quiero hacer aplicadas. El aplicadas como que ahí le mete algo raro, ¿verdad? Sí, le metían asuntos como de economía y cosas así. También tenían materias muy teóricas, ¿no? Muy interesantes. Pero yo sí dije, no, la verdad es que no me interesa tanto llevar estos asuntos de aplicación. Antes de la preparatoria o de la secundaria o así, ¿ya tenías acercamiento a las matemáticas? La verdad es que no. Fíjate que mi historia con las matemáticas es relativamente corta en el sentido de que yo decidí que iba a hacer matemáticas o decidí que me interesaban las matemáticas hasta mi último año de preparatoria. Yo digamos que yo desde siempre sí tuve este interés, digamos, o este acercamiento desde chiquito, ¿no? Por temas como de ciencias y teoría y cosas así. Pero no fue realmente hasta preparatoria que descubrí, por ejemplo, asuntos de olimpiadas de matemáticas, que es, de hecho, el primer acercamiento para muchas de las personas que decidimos hacer la licenciatura. Mi primer acercamiento fue con olimpiadas de matemáticas. Y yo recuerdo que ahí dije, oye, esto me gusta, está muy divertido esto, ¿no? O sea, es algo que haría en mi tiempo libre. Oye, ¿qué te hizo quitarte el miedo? O no sé si alguna vez llegaste a tener un miedo así por entrar a la carrera. Yo quería entrar a matemáticas cuando estaba en prepa, era lo que me gustaba. Pero fíjate mi criterio, fíjate el pensamiento de Francisco de 16 años. Dije, no, matemáticas está muy difícil, no la voy a hacer, me voy a meter a física. Voy a ver matemáticas y puedo meterme de oyente a las materias matemáticas, pero mínimo no me van a reventar como me lo van a hacer en matemáticas, de verdad. Ese fue mi pensamiento. Tú ibas directo a matemáticas, ¿no te desviaste a ninguna otra rama? No, yo siempre estuve bien presente que quería hacer matemáticas. De hecho, un dato curioso es que yo de hecho reprobé matemáticas en la secundaria. ¿En serio? Yo reprobé matemáticas en la secundaria, sí. Y entendía lo que hacían, entendía los procedimientos, entendía lo... Era cuando la introducción a la álgebra, ¿no? En secundaria es el primer acercamiento a la álgebra. Y yo reprobé. Pero yo entendía todo. ¿Sabes cuál era mi problema? Que nunca hice los trabajos ni las pruebas. Que nuestros tiempos eran introducción a la álgebra. Pero yo tengo una hermanita de secundaria y ahora es como aritmética avanzada. Órale. Qué raro, ¿verdad? Bueno, o sea... Digo, ¿qué defines como aritmética avanzada? Más aún, ¿qué defines como álgebra? Ok. Porque ahí hay una intersección entre dos... Álgebra puede significar dos cosas dependiendo de tu nivel de estudios, ¿no? Ajá. Puede significar álgebra como la que hacen secundaria, el utilizar variables. O puede ser álgebra como lo que significa hoy en día como estructuras algebraicas, anillos, campos, módulos, ¿sabes? Entonces, creo que estoy un poquito satisfecho con que ya no se llame álgebra, ¿no? Para que no se use el nombre para las dos cosas porque luego uno se confunde, ¿no? Sí. Te dicen, haz el álgebra, ¿a qué te refieres, no? A que aplique las teorías de cocientes, de módulos y eso, o que haga las computations, les dicen. Sí, de que un chamaquito de CQ venga y te diga que sabe álgebra. Se me hace interesante que le hayan puesto ese nombre. Soy algebrista. Oye, ¿y luego entonces entras a la carrera prácticamente sin antecedentes de preparatoria ni de secundaria con respecto al acercamiento a las matemáticas? ¿Y por qué específicamente aquí en Monterrey? ¿Qué te guió? Muy buena pregunta. Sí, o sea, como dices, yo vine sin nada de preparación, más que con las ganas, ¿no? Con las puras ganas llegué. ¿Qué me hizo decidir venir para acá? Bueno, pues el hecho de que yo, después de que mis padres como que siguieron sus caminos separados, y mis hermanos también, entre esto de con quién se quedan, con quién se queda aquí, quién se va con mi papá, pues mi papá al final decidió moverse para acá. Bueno, de hecho se movió a Zacatecas, pero luego vino para acá cerca, entonces la verdad no estoy muy enterado cómo fue ese asunto, pero como que mi mamá, yo me quedé con mi mamá, ella tenía esta idea de, ok, pues, me gustaría que estés cerca de tus hermanos y que me ayudes a platicar con ellos, tenerlos en contacto, ¿no? Tenerlos cerca. Tampoco fue como que estuve realmente con ellos, realmente yo estuve aquí, tú sabes, ¿no? Yo estuve rentando, yo aquí viví solo, yo aquí viví solo, ¿no? Eso fue uno de los factores, la verdad, pero realmente el factor principal es, yo creo que muchos hemos platicado de esto, es ¿por qué no entramos a la UNAM? Sí, es una plática que todos nos hacemos, yo también me digo, yo estudié para las guías de la UNAM y todo, y es como que, ¿por qué no buscamos a la UNAM y todo? Mi razón es porque no me gustaría vivir en la Ciudad de México, es un lugar muy bonito, un lugar muy divertido para ir un rato, pero no me gustaría vivir ahí. En general, que sea muy céntrico, que toda la gente, el ruido... Que hay muchísima gente, que tienes problemas con cualquier cosa, que las rentas son caras, no sé, otro de los factores que me hizo decidir venir a Monterrey, porque yo ya había venido de vacaciones, dije, oye, este lugar me gusta mucho, o sea, me siento cómodo en este lugar. Y uno de volada siente, ¿en qué lugares se siente cómodo y qué no? La vibra de la ciudad te comunica muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí supiste que ahora en julio, por ejemplo, que me fui de viaje todo el mes, conocí lugares como, no sé, Guanajuato, Caretaro, Morelia, León, y yo te sabría decir inmediatamente, desde que piso la ciudad, en este lugar me siento cómodo y en este lugar no me siento cómodo. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando llegué a León y a Morelia, yo dije, wow, este lugar me gusta mucho, yo podría vivir aquí. Pero cuando llegué a Guanajuato, por ejemplo, yo dije, yo jamás podría vivir aquí, jamás. Eso fue lo mismo que me ha pasado, por ejemplo, con Monterrey, Ciudad de México. Yo llegué a Ciudad de México, dije, este lugar me gusta mucho para venir una semana, unas vacaciones o algo así, pero ni de chiste viviría aquí. Y con Monterrey fue, me gusta mucho este lugar, me gustan, no sé, las atracciones que tiene, los lugares en los que uno puede vivir, me gusta este lugar. Entonces, realmente ese fue el factor más importante para decidir este lugar. Fíjate que acabo de quebrar mi argumento, porque te iba a decir, y no te molesta el calor, men, pero vienes de Mexicali, ven. No sé qué has escuchado de Mexicali, pero son cosas bastante intensas sobre el calor de ella, ¿eh? Sí, este, no he escuchado mucho, solo sé que hace mucho calor, solo sé que hace mucho calor, ¿verdad? Mucho, o sea, de ley todos los veranos puedes esperar algún par de días con temperaturas de 52 grados. De ley, de ley, o sea, sí o sí, todos los veranos sin falta. No manches. Entonces sí, el calor definitivamente no me falta. Yo creo que de hecho igual el clima fue algo que me hizo decidir venir para acá, que me hizo sentir cómodo. Acá está bien fresquito. Acá está fresco, sí. Oye, no, hombre, yo me acuerdo, ya ves que tenemos las vacaciones de verano y regresamos en agosto. Ajá. Yo me acuerdo que venir para acá en agosto a comenzar mis clases era un descanso. No. Porque, ¿sabes? Yo llegaba, llegaba del avión, me bajaba y veía la temperatura, decía, estamos a 35 grados, qué a gusto, güey. Todos los regios derritiéndose. Pues ya también aquí están muy acostumbrados al calor, ¿no? Pero sí, yo llegaba y decía, no, hombre, qué a gusto. Otra cosa que me acuerdo mucho y que también fue un tema de discusión en mi primer semestre, en mi primer semestre ya ves que fui a explorar, conocer la ciudad, conocer gente y todo eso. Porque yo llegué, me bajé al aeropuerto y ya ves que tienes que medio recorrer la nada para llegar del aeropuerto. Bueno, tú te vas a ver de la nada. Sí. Yo sé de la nada. Ya ves que medio tienes que recorrer un poquito la nada para llegar del aeropuerto a la ciudad. Sí. Yo me acuerdo que veía todo y decía, wow, este lugar es muy verde. Cuando en realidad... Oh, diferente de allá. Cuando en realidad allá, literalmente es un desierto, ¿no? O sea, así como en las películas. De repente me ha tocado ir en el carro y ver la bola así rodando como en las películas en el desierto. Me ha tocado. Las bolas de paja. Ándale, sí, sí me ha tocado verlas. Entonces, en ese sentido no fue un choque muy fuerte. Creo que el mayor choque cultural que ha tenido Almagurán para acá ha sido, por ejemplo, el uso de palabras diferentes. La comida, por ejemplo, es un tanto diferente. Un dato chistoso, por ejemplo, que sorprende a muchas personas sobre mi ciudad es que la comida típica de allá es la comida china. ¿Neta? ¿La comida china? Sí, es que hay un asunto, de hecho, todavía más chistoso. Si uno se va al centro histórico de mi ciudad, hay un tour, que es un tour subterráneo. Hace varios años, cuando se estaban asentando a las primeras civilizaciones en mi ciudad, vivían chinos por debajo de los suelos. Porque estas personas como que querían cruzar a Estados Unidos y por lo tanto se quedaron a trabajar para acá, hacían mano de obra y todo eso. Pero por un asunto ahí medio de xenofobia y ese tipo de cosas, las tenían viviendo por debajo. Entonces hay unos túneles donde se ve dónde vivían ellos por debajo. Entonces se empezaron a reproducir aquí y entonces la comida china. De hecho, ahora que me acuerdo, creo que por eso yo decía, una vez vi un dato, no sé si fue esto, que en un lugar de México estaba galardonada como la mejor comida china del mundo, ¿no? Y yo dije, ¿cómo que en México? No sé si fue en Mexicali o... La verdad no estoy enterado, ¿eh? La verdad no estoy enterado. Solo sé que lugares en los que destaca Mexicali gastronómicamente es, por ejemplo, en asuntos de cerveza artesanal. Ok. Este, posiblemente comida china, pero no creo, está muy tropicalizado ese asunto, ya por obvias razones, ¿no? Cuando un mercado de comida extranjera llega a otro país, pues tienen que adaptarlo al consumidor. Sí. Entonces, solo sé que te puedo decir que... Está muy buena la comida china. Te digo algo, solo lo que te iba a decir es que solo sé que te puedo decir que es el platillo de ahí, pero la verdad es que no me gusta. A mí no me gusta la comida china. Me harté. Ah, ok. Me harté. Ya no la puedo consumir. A mí en lo general no me gusta, pero yo soy muy así de que no me gusta algo con solo verlo. Ya. Yo nunca he probado la comida china, nunca en mi vida le he dado una probada. No se antoja. Pero con solo verlo no se me antoja. Sí. Así me pasaba con los nopales. ¿Sí has probado nopales? Bueno, a mí nunca me habían gustado los nopales, pero con solo verlos dije, no, no me va a gustar. O sea, una vez los probé y me estaba vomitando. Los nopales, mi problema con los nopales, yo la verdad soy ese tipo de persona que se come todo. Ok. Yo no le hago el feo a nada. O sea, si me dices, no, pues esto es lo que hay de comida, esto es lo que pedimos, órale, pues es comida, ¿no? Yo jamás, yo siempre he sido muy de esta idea de jamás desperdiciar la comida. Si hay comida, es comida y te la comes. Sí, sí, sí. Y agradece, ¿no? Mi problema con los nopales, regresando a ese tema, es la textura. O sea, no me estresa tanto que sea baboso, sino, no sé por qué, pero lo que más me molesta de comer nopales es que después te rechinan los dientes. ¿Neta? Me estresa muchísimo, no soporto escuchar dientes rechinando. Yo no he comido tantos nopales como para que me rechinen los dientes. O sea, lo máximo que he comido nopales es un puñito chiquito. Y ya con eso tuve. Y ya con eso tuve para huacarearme. Este, oye, y luego llegas aquí, a una ciudad nueva. ¿Habías visitado Monterrey antes de venir a la universidad? Sí, sí, sí. Creo que una vez en Semana Santa vine a visitar a mis hermanos. Ok. Este, que ellos ya estaban viviendo aquí, ya se venían desde Catecas. Este, los vine a visitar una vez y, de verdad, yo con eso tuve para estar cómodo con este lugar. Investigue la información de la universidad. Y, bueno, también es como que la licenciatura en matemáticas nos ofrece en muchas universidades. O en muchos lugares. Sí, sí. En general, muchas materias de ciencias, como que te vas a otras universidades y las encuentras, pero con una cosita medio extraña. Yo cuando, por ejemplo, lo que me mencionabas ahorita de allá de Ensenada, aquí hay universidades donde encuentras de que licenciatura en matemáticas para informática. Sí. Oh, está medio extraño, ¿verdad? ¿Te hace sentir incómodo ese extra que le ponen? Supongo que habrá gente que quiera hacer eso, ¿no? Ok, sí. Sobre todo porque los asuntos ahorita de informática y de programación y todo eso, pues dejan un billete que uno quisiera, ¿no? Pero, pues, suena que en un futuro no muy lejano va a haber muchas carreras con un acercamiento más a matemáticas. Porque se sabe que ahorita eso está pegando muchísimo. Sobre todo por temas de ciencia de datos. Fíjate, yo soy muy purista en el punto en el que tal vez estoy violando la palabra purista, tal vez la estoy utilizando incorrectamente, pero me refiero a que, en general, si yo quiero estudiar física, por ejemplo, quiero estudiar algo que sea física. La física, las bases, los cimientos, matemáticas, matemáticas. No quiero que me digas de que ingeniería, que sería como un top arriba de la física, ¿verdad? O matemáticas para economía, que sería como algo generalizado, ¿verdad? Me gusta estudiar el centro de la raíz, la raíz en ese aspecto. Sí, te entiendo. Yo soy igual en ese sentido, ¿eh? Yo creo que en ese sentido somos iguales. De hecho, un dato curioso, y no me acordaba de esto, es que yo antes de querer estudiar matemáticas, quería estudiar física. ¿Ah, sí? Mi interés era la física de partículas. Me interesaban los temas de física de partículas, sobre todo porque son como la raíz, ¿no? O sea, si quieres entender cosas de física, me interesa entender la raíz, ¿no? O sea, a la escala más pequeña. Sí. Que pueda encontrar explicaciones. Pero luego, justamente motivado por esta idea de querer hacer, encontrar la raíz de las cosas, fue que decidí, no, yo quiero hacer matemáticas, ¿no? Sí, la raíz de la física. Exacto, si quiero entender la raíz de la física, mejor estudio matemáticas. Exactamente, sí. ¡Qué crack, man! Oye, ¿y cómo fue tu experiencia en este primer semestre que, además de que estás conociendo la ciudad en general, ya en rasgos de que ya estás viviendo aquí, estás conociendo en general a tus compañeros, gente nueva, y en una carrera nueva, que no es la carrera más fácil que tú digas, ah, qué fácil sería adaptarme. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia en primer semestre en la carrera matemáticas? Oye, pues fue pesado, fue pesado, ¿no? Porque uno no nace sabiendo cuidarse solo, sobre todo, ¿no? Porque yo me quedé a vivir solo, no tenía roomies. Afortunadamente renté cerca de la uni, si no hubiera sido un problema en las pérdidas. Sí. Pero fue una experiencia fuerte, divertida, y sobre todo que no cambiaría por nada, la verdad. Yo, la verdad, soy cero miedoso. He sabido de gente que decide no irse a otros lugares, la verdad, porque le da miedo y es completamente válido, ¿no? Sí. O sea, no cualquiera se aventaría a ese tipo de cosas, sobre todo, o sea, estar solo es, en cierto sentido, peligroso. O sea, si estás fuera del contacto de tus seres queridos, eso es peligroso. Entonces, yo, la verdad, no cambiaría esa experiencia por nada. O sea, fue un choque cultural muy fuerte. Había muchas cosas que no entendía. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, porque aquí nunca te ceden el paso como peatón. Ah, no, man. ¿En Mexicali sí lo suelen hacer? Sí. Oye, o sea, incluso, de hecho, estoy mal acostumbrado, en mi opinión. Otra cosa a la que estoy mal acostumbrado, que es el uso del cubrebocas, ahora que me acuerdo. Porque allá ya no lo usamos. Y aquí, en los camiones. Me bajaron, me bajaron y dijo, no, no te puedes subir en otras cubrebocas y así. No, man, sí. Bueno, ese choque cultural, pues, estuvo interesante. Afortunadamente, la cultura sigue siendo norteña, entonces, no es tan diferente ni la gastronomía, ni la cultura. Estoy muy agradecido que hubo mucha gente que me recibió con los brazos abiertos, a pesar de yo traer otras ideas, otros conceptos, otros costumbres. Vaya, no es como que vengo de la sierra, pero para, con otras costumbres, ¿no? Pero al final de cuentas, se siente, se siente la diferencia, ¿no? Sí. Y estoy muy agradecido que hubo mucha gente, hubo muchos amigos que me han recibido con los brazos abiertos. Profesores que sean, que casi, casi que me apadrinaron en mi primer semestre, me guiaron. Creo que para mí lo más difícil de mi primer semestre fue que yo no me estaba yendo bien en las materias. Sí, el síndrome del siguiente primer semestre. Es un clásico, yo envidio genuinamente a todos aquellos que les va bien en primer semestre. Yo en mi primer semestre, imagínate, en mi primer semestre me cambió la perspectiva, porque dije, ah, bueno, como no me está yendo bien en física, me voy a cambiar a matemáticas. ¿Sabes que yo pensé lo mismo en mi primer semestre? ¿En serio? Si me cambia física, dije, ¿sabes por qué? Porque el primer semestre en matemáticas es muy, bueno, ahorita ya cambió el plan, no sé cómo esté. Mi primer semestre en matemáticas era muy lento, muy lento. Y el segundo también. ¿A qué te refieres con muy lento? Muy lento en el sentido de que ya ves que en primer semestre nos tocaba físicos, sus materias de físicos, matemáticos, sus materias de matemáticos. Ah, sí, sí, sí. Bien excluidos. Sí, y ya cada quien en segundo, pues ya nos empiezan a mezclar, ¿no? En el sentido de que yo, por ejemplo, yo me acuerdo que llegué a segundo semestre. Bueno, o sea, primer semestre que lleva un matemático, ¿no? En mis tiempos, cuando ahorita ya cambié el plan, ¿no? Llevabas, pues, cálculos, bueno, tu cálculo, tu álgebra, tu geometría, y creo que si acaso lo que nos hacía diferentes era que llevábamos lógica y conjuntos. Mi curso de lógica y conjuntos fue muy elemental. Ya luego llegó segundo semestre, llevamos el curso de geometría moderna, que era algo así como geometría euclidiana, y otra vez las mismas materias, ¿no? Salvo que nosotros llevábamos teoría de números en lugar de llevar mecánica o algo así. Sí, mecánica traslacional. Exacto. Mi curso de geometría moderna estuvo muy elemental, mi curso de geometría de números estuvo bien, pero se me hacía sintiendo elemental. Antes de que prosigas, perdón por distraerte, ¿qué referencias tenías o por qué sientes que estaba muy elemental? ¿Qué expectativas tenías del curso o qué te hacía creer que estaba muy elemental? No, no, realmente no tenía expectativas. Simplemente era como ver cosas que ya sabes, pero con un enfoque formal. Ok. Había cosas muy interesantes, pero creo que lo que más me hace sentir que estábamos viendo cosas muy elementales, o lo que más me hacía sentir que estábamos viendo cosas muy elementales, es que como yo en segundo semestre me empecé a juntar con físicos, yo los escuchaba de lo que hablaban. Ok. Tengo una palabra bien pegada, que me acuerdo que escuché de un grupito de físicos, tal vez incluso de tu grupito de amigos. A ver. Que era cuadripolo. Ok. Yo me acuerdo que un día los escuché hablando de un problema, que no, me tocó el problema, el cuadripolo. Y dije, wow, ¿qué es eso? Suena muy interesante. Sí. Y pues yo, pues la verdad es que mis cursos en segundo no eran como lo más interesante, ¿no? Nosotros que veíamos en geometría moderna, pues triángulos, axiomas de Euclides, perdón, lemas de Euclides, perdón, no, lemas de Euclides estarían números, los postulados de Euclides, quise decir. Este, semejanza de triángulos, este, teorema de Tales, vaya, con un enfoque de demostración, con un enfoque matemático, pero pues nada nuevo, final de cuentas, ¿no? Teorema de números y era un poquito más interesante, llegamos a ver este, teorema de Fermat, teorema de Wilson. Justo esto iba a entrar, fíjate, me sorprende muchísimo el contexto. Exacto, yo veía, escuché en un grupo de amigos tuyos, no me acuerdo, creo que sí los conoces, y escuché hablarlos del tema de Fermat y así, y yo decía, man, qué mugrero, nosotros estamos viendo que electricidad, que los dipolos eléctricos, y con dipolos eléctricos, y ellos están viendo algo bien chido. Es súper diferente porque estoy pensando justamente lo contrario que tú veías de mí, ¿verdad? Envidiaba lo tuyo. Estábamos al revés, tal vez debimos cambiar lugares un semestre, ¿no? El contexto, el contexto difiere así, y entonces proseguiste con, o sea, tus primeros dos semestres los sentías muy lentos. Muy lentos, y a pesar de eso, no me vio muy bien, que digamos, porque todavía estaba acostumbrándome a vivir solo, acostumbrándome a la ciudad. Me fue, la verdad, mis primeros semestres me fue muy mal, sobre todo, por el hecho de que, la verdad, yo siempre fui muy mal estudiante en la licenciatura. Ok. Es algo que no sé, no me imagino, a lo que he escuchado de cómo hablan de ti, no es como, no te imaginas un mal estudiante. Ok. Es que depende qué entendamos por un buen y un mal estudiante. Ok. Yo me definiría como un mal estudiante, ahí te va por qué. A ver. Obviamente, pues yo me vine para acá con la idea de estudiar, ¿no? O sea, esa tiene que ser mi prioridad, ¿no? Esto ahorita es lo que me importa, ¿no? Que si trabajar o que si hacer otras cosas, ¿no? Yo vengo a estudiar, entonces, te mentirías si te dijera que esa no era mi prioridad, pero lo que sí es cierto es que tal vez le pude dar más prioridad al estudio. O sea, sobre todo porque yo era muy social, por así decirlo, ¿no? Hasta la fecha. Sí, sí, sí. ¿A qué me refiero? La verdad es que me gusta salir, me gusta conocer, me gusta aventurarme, ¿no? Que si el fin de semana vamos a subir la montaña o que si el fin de semana la noche vamos a salir, que si va a haber un concierto. No me gusta perderme ese tipo de cosas, la verdad. ¿Te gusta vivir en general? Me gusta vivir y me gusta conocer, la verdad. Me gusta mucho conocer gente también. Entonces, le pude dar más prioridad al estudio. También, por ejemplo, está este tema de, ya ves que salió Comemat. Eso también refleja que soy un poquito más social que estudioso, ¿no? Entonces, me interesaba más en asuntos, por ejemplo, de vida estudiantil, de actividades extracurriculares, de aprender por fuera, que de estar centrado en materias, ¿no? Y ahora me siento yo como un antónimo tuyo, ¿no? Te dije, te dije hace rato, ¿te acuerdas? A mí no me gustaba, decía, bueno, en algún momento voy a pasar esas cosas. Ahorita, mientras me concentro en el estudio y en otro momento de mi vida voy a salir, voy a divertirme, pero ahorita me voy a centrar en el estudio al 100%. Ese era mi pensamiento. Sí, yo tenía mucho este, le llaman FOMO, que son las siglas de Fear of Missing Out. Ah, sí. Sí, tenía mucho eso, la verdad. Quizás sí debí centrarme un poquito más en mis estudios, no lo voy a negar. Sobre todo, ¿por qué? Porque se reflejan mis calificaciones, la verdad. Mis primeros dos, tres semestres, mis calificaciones fueron no muy buenas. Ok, ok. Es chistoso porque, o sea, sí estoy consciente de lo que tú me dices, que sé que hay gente que me conoce, que sabe las cosas que he hecho y todo eso. A pesar de tener malas calificaciones, yo sí era muy de estar, de apoyar a mis amigos en cuestiones académicas, ¿no? O de explicarle a mis compañeros. Sí. No se reflejaban en las calificaciones, pero era un hecho. Y por lo que te digo, ¿no? Porque yo siempre he sido muy de esta idea de que las calificaciones son basura. Si me quieres poner un 7, ponme un 7. Yo sé lo que sé y estoy contento con lo que sé y te lo puedo demostrar cuando quiera. Sí, sí, sí. Si me quieres poner un 7, no me importa. O sea, te pongo un ejemplo, ¿no? Tengo que elegir entre sacar un 100, dedicarme a estudiar para sacar un 100 en el último examen de una materia que ya pasé o ir a ver un concierto de mi artista favorito. Voy a ver el concierto de mi artista favorito. La materia ya la pasé. Ya sé lo que tengo que saber. No me interesa desvelarme estudiando si puedo hacer otras cosas. O si quieres, ignora el tema del concierto. O sea, incluso puede ser ponerme a estudiar o a leer sobre este otro tema que me interesa. Prefiero hacer esta otra cosa antes de que sacar un 100 en la materia que ya pasé. Sí. ¿Sabes? Sí, creo, fíjate, un ejemplo de esto que me dices. Yo también considero que las... Fíjate, yo me di cuenta muy tarde. Yo me di cuenta muy tarde que las calificaciones no servían de nada. Yo saqué 100, por ejemplo, en Física Moderna. Una clase en donde el profe iba a charlar, iba a platicar de... ¿No es uno que empieza con B? No, es otra persona. Ya se jubiló, ¿cómo se llamaba? Warrior, le decían Warrior. He escuchado de él. El profe iba a platicar que porque estaba en contra del vagón rosa, cómo se creó el podrado, no sé, muchas cosas, ¿verdad? Era alguien ya mayor. No voy a criticar sus creencias, su contexto lo creó. Y saqué 100 en esa materia y saqué 74 en cálculo integral. Y estoy seguro ahorita mismo que yo sé más cálculo integral que física moderna. Mi calificación no dice nada. Sí, claro. Mi calificación no dice nada de lo que sé. Soy muy de esa filosofía, exactamente. Y sobre todo odiar el sistema este de asignarle un número a tus conocimientos de esa manera. Yo tengo un coraje bastante atorado porque me acuerdo que tuve una segunda en segundo semestre. Ajá. No quiero decir nombres del profesor, pero fue en... Hombre, para que veas, para que te rías, en tópicos de álgebra. Tópicos de álgebra. La materia más fácil del mundo, ¿no? ¿Qué veíamos? Matrices, determinantes... ¿Estabas conmigo en tópicos de álgebra? No. ¿No? Yo no. Yo lo llevé en la tarde. Ah, no, no, no. Entonces no. Ah, lo que yo sí sé es que el curso de la mañana estaba regalado. Easy. Sí. Regalado. Easy, man. Pasadí. Sí, sí, sí. Era como la zona de relajación después de Rosa Gámez. Ándale. Sí. Sí, yo reprobé... Me fui a segunda en esa materia. Y está chistoso porque yo después tuve una plática con el profesor Cordero sobre esto y es algo que me hizo darme cuenta de algo muy cierto que mucha gente no piensa. Ahí te va, ¿no? Entonces yo dejé la materia como por seis puntos o algo así me faltaron. Ah. No, tres puntos me faltaron. No, pues ni modo. Pues ya fue, ¿no? Presenté el examen y el examen saqué a 95, ¿no? Y sin estudiar. Bueno, sí estudié poquillo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero o sea, ¿qué refleja eso? Que algo se hizo mal. Y eso que estuvo mal, y no es por defenderme, ¿no? Yo sé cuando lo hice mal. Por ejemplo, que también me llevé una segunda con Tenorio. Ok. En este compleja. Esa se la llevamos juntos. Sí. Yo sé que hice mal por no ir a clases, por no... Sí, me acuerdo, Ben. De hecho, casi nada más te vi las primeras clases, creo, ¿no? Sí, y ya después iba como una vez cada dos semanas o una vez a la semana o algo así. Esa vez, la verdad, estoy completamente seguro que no fue mi culpa. Ah, ok. En el sentido de que el sistema de medición con el que... O sea, si tú eres muy estricto con tus exámenes, estás confiando muchísimo en tu sistema de medición, de conocimientos. Lo cual es un poco ególatra, ¿no? Es decir, no, mi sistema de evaluación es tan perfecto que un 60 es un 60, un 70 es un 70 y no un 71. Oh. O cosas así. Entonces, yo sabía muy bien lo que hacíamos en clases. O sea, yo entendía perfectamente mis conocimientos en esa materia. Y ahorita, y en ese semestre, y en cualquier momento, te podía hacer las cosas sin ningún problema. Sí. Que fue lo que pasó, que hubo un examen, fíjate, hubo un examen que valía muchísimos puntos, muchísimo porcentaje de la calificación total. Y era un examen en dos partes. Y sobre un tema que se veía en álgebra lineal, o sea, hasta el siguiente semestre. Ajá. Y era un, ya te imaginarás que profesor hacía esto de cosas, pero era un examen muy, de estar haciendo álgebra, aritmética avanzada, de estar haciendo aritmética avanzada, muy talachosa, de esas que se te fue un signo y ya valió todo. De esos exámenes que no se disfrutan. Exactamente. Era un examen de esos. Pues, me pasó. Me equivoqué en una cosa y perdí todo ese porcentaje de puntos. ¡Mama! Entonces, pues sí, ya con eso morí. Obviamente también fue que me faltó hacer más puntos en los demás exámenes, ¿no? Pero, sobre todo eso fue lo que me dio en la madre. Y lo que más me molestó era que ya después investigué. Y ese examen, porque fue el primer examen, ese examen era de un tema que ni siquiera era de esa materia, ni siquiera era de matrices. Era un tema de álgebra lineal. O sea, en ese momento no te diste cuenta tú que... Es más, ¿cómo la ves tú ver ejem valores en tópicos de álgebra? No. ¿Verdad? Entonces, ¿no? Era un examen de dos partes sobre ejem valores y ejem vectores. El primer examen. ¿Verdad que no? No, no, no. No tiene sentido. Fíjate que a lo mejor los físicos te podemos... Bueno, no. No es lo mismo. No quiero comparar. Porque obviamente se pusieron un examen específico de eso. Pero los físicos, desde primero en traslacional, te ponen problemas en los que ocupas integrar algo. En los que ocupas resolver una ecuación diferencial de algo. Y es como que... Ah, caray. ¿Esto qué? ¿O qué onda? Tú veías la derivada y bien emocionado de que... Ah, estoy viendo derivadas. Y luego el profesor te dice... No, tienes que resolver esa ecuación diferencial para ver el problema yo. Ah, caray. Ah, chis. ¿En el examen? Sí. ¿Y cómo se resuelve una ecuación diferencial? Obviamente es diferente porque conozco los exámenes de los matemáticos. Y sé claramente que se te han de haber pasado de lanza en algo, ¿verdad? O sea, no estaba imposible. O sea, a lo que voy a decir, no estaba imposible. Era muy metódico. Ciertamente. O sea, era algo que las instrucciones eran claras. O sea, pero... Y algo es mi debilidad, es hacer esas algebras. Talacha. Cochina. No me da... Siempre me voy a equivocar en algo. No importa. Entonces, sí, te digo, o sea, esa fue mi debilidad. Que me pusieron a hacer algebras muy cochinas de un tema que, la verdad, ni siquiera correspondía. Entonces, vale. Vale. No es ningún pretexto. La verdad, de hecho, hasta cierto punto estoy de acuerdo en presentar a un estudiante con cosas que... Con cosas nuevas para ver qué haces frente a un problema nuevo, algo para lo que no estudiaste. Yo estoy muy a favor de eso. Bueno, a lo que voy es lo que este profesor evaluó en todos sus exámenes. No fue qué tan bien entendiste las cosas, sino qué tan bien haces la talacha. O el resultado nada más, ¿verdad? Exacto. Era de estos profesores que no te dan puntos por... Procedimiento. Por procedimiento. Simplemente querían el resultado. Y si te educaste en la talacha, yo no sé. Pero eso es a lo que voy. Su sistema de medición era muy malo. Porque este profesor te evaluaba por qué tan bueno eras haciendo talacha, ¿no? Porque también seguías los pasos, porque también entendiste. Sí, me pasó con un profesor también, geometría analítica, de que la respuesta correcta la tenía arriba. Sí. Yo siempre escribo los pasos así secuenciaditos. Y en la parte de abajo, no sé qué me pasó, un signo lo escribí mal y lo tachó. Cuando la respuesta correcta la tenía justamente arriba, abajo solo la reescribí con letra más bonita, pero me salió mal el signo, no sé por qué me trabé en el signo, y me la puso mal. Ya. Entonces, ¿cómo qué? Algo así me pasó varias veces. Oye, sí me escucho bien diferente. Sí, ¿verdad? Escucha épico. Hasta se te escucha la voz más grave y todo. Este sí, yo tuve... Oye, me dio calor. Yo tuve muchos problemas con eso, la verdad. Y, de hecho, ahí es donde, ahí es donde, como que platicando también como mi evolución como estudiante, ahí es donde estuvo la diferencia, porque me empezó a ir bien cuando se terminaron estas materias de telacha, ¿no? Oye, ves que tus primeros... ¿Cuatro semestres? ¿Son las de tronco común? Tres semestres, cuatro semestres, son puros problemas de telacha, ¿no? Que si las integrales, que si las ecuaciones diferenciales y todo ese tipo de cosas. Y ya por fin, llegando a cuarto, quinto, empiezan los exámenes y los problemas de demostración. Y dije, hombre, yo estoy en mi casa. Yo aquí estoy feliz. La verdad, ya se acabó eso de estar... De repente tienes que hacerte lachas por ahí de... De algunas cosas, pero es muy raro. Es muy raro tener que hacerte lacha en estos tipos de problemas de demostración que habíamos en la licenciatura. No manches. Oye, fíjate, hay un efecto muy raro en los físicos. De hecho, uno de tus compañeros, hace poquito te vi en una historia con él. Hay un efecto muy raro en los físicos, que es que cuando no nos va bien en la carrera de física, luego, luego decimos, ah, vámonos a matemáticas, Ben. Ahí definitivamente nos va a ir mejor. ¿Por qué crees que se llegue a pensar esto, Ben? De que físicos les está yendo mal y dicen que se creen en matemáticas. ¿Por qué pensaríamos que matemáticas sería más fácil? Fíjate que lo he escuchado muchas veces, ¿eh? De algunos compañeros ahí tuyos de la carrera de física. Están seguros que la carrera de matemáticas es más fácil. Yo no sé por qué. Yo no podría dar mi opinión al respecto, la verdad, porque no estudiaba física. Hasta no estudiar física, yo podría dar mi criterio de qué es más difícil, qué es más fácil. Aunque la verdad, yo creo que al final de cuentas depende de la persona. Hay gente que está más cómoda haciendo el tipo de cosas que se hacen en física. Hay gente que está más cómoda haciendo el tipo de cosas que se hacen en matemáticas. Yo siento que soy el tipo de persona que se sentiría más cómoda haciendo el tipo de cosas que se hacen en matemáticas. Porque, por ejemplo, yo veo, o bueno, he visto, porque vaya, tengo amigos en física y todo eso. Veo el tipo de matemáticas que hacen en cosas de física y yo digo, guácala, yo no quiero hacer esto. Jamás. O sea, yo ya me quedé muy cómodo haciendo demostraciones, la verdad. Porque, o sea, enfrentarte a una demostración realmente es detenerte, pensar, no escribir nada, no hacer nada de álgebra, escribir ideas y ya luego conectar tus ideas para dar un argumento, ¿no? Para escribir una explicación así platicada, ¿no? En lugar de buscar un número o un resultado o una integral, cosas así. A mí me gusta mucho hacer este tipo de cosas y yo veo el tipo de cosas que sí se hacen en física. Ellos sí requieren hacer álgebra, ¿no? Hacer talacha. Sí, sí, sí. Yo ya tengo mucho que no hago ese tipo de cosas, la verdad. Y me siento muy cómodo con eso. Es sorprendente cómo lo generalizamos, ¿verdad? Tú generalizas lo nuestro de esa manera y nosotros, como lo de los ingenieros, incluso más bajo, ¿verdad? De que ellos literalmente sustituyen numeritos. Al final de cuentas, no sustituimos numeritos, pero estamos usando la variable, ¿verdad? Es prácticamente, estamos moviendo cosas. Sí, la verdad, no creo tener el panorama para emitir una opinión sobre lo que me dices, de por qué ocurre esta idea de que... Pensamos que las matemáticas son más fáciles. Ajá, yo creo que, o sea, mi teoría es que piensan que matemáticas es más fácil... Porque no hay una aplicación de por medio. O por qué no... O por qué las matemáticas, al menos las teóricas como las que yo hago, no son pensando en modelar alguna situación, ¿no? Como si ocurre en física, ¿no? Entonces, yo quiero creer que en la mentalidad de las personas que dicen eso, lo que sucede es, ah, pues es que como quiera voy a hacer matemáticas y aparte estoy haciendo física, ¿no? Yo quiero creer que... Piensan eso porque dicen, no, pues yo estoy haciendo las dos cosas, ¿no? Y tal vez hasta cierto punto es cierto, ¿no? Pero bueno, es que sucede que las matemáticas... Que sientes como si tuvieras una doble carga, ¿verdad? Exactamente. Yo quiero creer que es el problema de... O bueno, que esa es la razón por la que algunos físicos emiten esa opinión. La verdad no me consta, te digo, porque no tengo ese panorama. Pero bueno, o sea, si estoy en lo correcto, entonces hay un problema, ¿no? Porque las matemáticas que se hacen ahí en ese tipo de problemas se quedaron muy atrás en la carrera de matemáticas. Tal vez, ahorita se me acaba de ocurrir, ahorita que lo mencionaste, de hecho, y no te lo mencioné, probablemente que sea porque en la carrera, no digo de las otras carreras, por lo que mencionas de que sentías que era lento y nosotros sentíamos que íbamos muy rápido, de que a la torre. En dos semanas me acabas de explicar la física que me explicaron en toda la prepa. ¡Qué rollo! Y a lo mejor ven que, ah, mira los matemáticos, ¿cómo van? A lo mejor las matemáticas son más fáciles. Puede ser otra razón, ¿no? Sí, tal vez. Tal vez algo que yo creo que me caracteriza mucho como persona a la hora de trabajar es que yo, de hecho, trabajo lento, ¿sabes? Ahí me gusta ir despacio. Me gusta tomarme mi tiempo para ir despacio y poder pensar, no sé, o sea, por aquí puedo tomar otro camino, o por aquí puede haber una generalización. Bueno, a mí me gusta mucho ir despacio y tomarme mi tiempo porque te sientes identificado. No sé, men, es que es demasiada coincidencia. No sé si viste mi podcast, está registrado, men, mi podcast con Dani, el socio, dice, es el 7, men. Ah, vi un pedacillo, sí. En ese podcast digo que a mí me gusta hacer las cosas rápidas porque me quemo muy rápido, men. O sea, creo, no fue con Dani, creo que fue en la historia de un podcast. Yo me quemo muy rápido y si no acabo las cosas rápidas, ya el resto del tiempo ya no sé qué hacer. Ya me quedo sin ideas. O sea, yo tengo que quemarlo rápido, cocinarlo rápido para que me salga bien y ya. Ok. Es súper extraño, men. Está chistoso, ¿no? Como que sí somos antípodales. Sí. No, sí, a mí me gusta mucho ir despacio, la verdad. Y no me gusta, por ejemplo, algo que no me gustaba en mis clases era tener que seguir la línea de conocimientos que se nos enseñaban, ¿no? Porque, por supuesto, entiendo que ya estando del otro lado también trabajando, entiendo que uno como docente tiene la obligación de llegar al estudiante hacia el final del programa, ¿no? Y, o sea, ¿qué más quisiera uno, creo yo, como docente, poder... Llegar al estudiante y acompañar al estudiante en las ideas que tiene y en las todas y cada una de las preguntas que se hacen, ¿no? Entonces, a mí sí me desesperaba un poquito eso porque yo tenía muchísimas, muchísimas dudas como estudiante. Y, sobre todo, me gusta ir despacio. O sea, ok, estamos empezando a ver la derivada, ¿no? Y, o sea, me gustaría detenerme, ok, de decir, ok, bueno, pero ¿por qué este límite está indefinido? ¿O por qué exactamente esto te da una recta? ¿O de qué otra manera puedes obtener este resultado? ¿O qué pasaría o por qué estaría mal si yo lo hiciera de esta otra manera, no? A mí me gusta mucho, mucho, mucho detenerme. He pasado media hora, una hora, en una sola pregunta, simplemente por estar experimentando este tipo de cosas o preguntándome este tipo de cosas. Me suelo desviar mucho a la hora de resolver problemas por esta misma razón. Por pensar. Fíjate, a pesar de que dices que no eras muy bueno, pero a pesar hablan muy bien de ti, creo que es, ahorita que me dijiste que tu habilidad social, yo creo que es entendible. No sé si lo has llegado a pensar, pero a mí me cae más, o hablaría más bien de alguien que te explica. Ya con que te explique algo, ya tú lo ves como que, ah, le sabe. Alguien que te explique, aunque no sea el más bueno, y tenga, somos seres sociales al final de cuentas, ¿verdad? Tenga contacto conmigo a alguien, como yo lo fui de primero a cuarto, que le iba bien de que en todo, y no quería compartir el conocimiento con nadie. A mí me persigue ese pasado, no sé, por eso te digo que no sé qué te han platicado de mí, pero yo de primero a cuarto, en primero no, en primero me iba pésimo, mal, pero en segundo me puse las pilas, y de segundo a tercero, era de que me iba súper bien y muy celoso con lo que sabía, no, que, ayúdame con ese problema. Ni mucho, no, ni mucho, yo supe cómo le hice ahí, batállale como yo. O sea, mi forma de pensar era muy distinto, y me persigue mucho eso, porque muchas personas que se quedaron atrás, porque yo iba conforme a mi semestre, me siguen viendo así, se quedaron con esa imagen de mí. Mira, creo que está súper bien, porque no cualquiera lo hace, creo que está súper bien que sepas identificar de que, ok, esto no estuvo bien que lo hiciste antes, y que ahora tengas otro concepto, otra forma de pensar sobre el conocimiento y la forma en la que te comparte. Creo que está súper bien eso, pero, o sea, sí, fíjate, ahorita que mencionas eso de explicar a los compañeros y ayudar a los compañeros con problemas, a mí eso siempre me ha encantado. Pero, ¿sabes por qué? Porque uno escuchando ideas de otras, escuchando preguntas de otras personas, aprende a crear sus propias ideas, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho dar asesorías, o me gustaba mucho dar asesorías de la facultad o ayudar a mis compañeros en sus clases, porque hacían preguntas muy buenas. Y es el reto de, ok, tienes esta pregunta que para mí es obvia, o sea, para mí la respuesta es obvia, pero entiendo que para ti no. ¿Cómo puedo explicar esto de diferentes maneras? ¿Cómo puedo llegar a ti? Y no lo soltaba, ¿no? O sea, alguien me sacaba una pregunta y yo le intentaba, no sé, hay gente que entiende mejor con el álgebra, ¿no? Hay gente que entiende mejor con dibujos, hay gente que entiende mejor platicado, ¿no? No quiero que esto se confunda con la idea de las inteligencias múltiples, porque eso por ahí es debatible, ¿no? Pero no me quiero meter por ahí. Ok. Pero, o sea, esta idea de buscar diferentes caminos, de explicar un mismo concepto, para mí era un ejercicio y sigue siendo un ejercicio súper divertido. Y es por eso que a mí me encantan mucho los temas de educación y es por eso que no me quiero separar de los temas de educación. Porque para mí es algo divertido, es un trabajo con el que me divierto, más que por conocer a los estudiantes o por estar frente a un salón de clases. Entonces, es porque las preguntas que uno puede recibir de un estudiante son tan variadas que aprendes más tú. Yo siento que aprendo mucho más de lo que le estoy enseñando al estudiante cuando enseño. Es por eso que a mí me encantan mucho los temas. A la torre. Oye, y en este primer semestre que te empezó a ir mal por ciertas cuestiones así, ¿cómo hiciste esa evolución? Porque ahora yo sé, aunque me digas que eres un mal estudiante, sé que sabes. Sé perfectamente que sabes de tus temas, ¿verdad? De tus temas estás preparado y sabes contenido. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué te hizo avanzar? ¿Qué te hizo salir de esa crisis de que te llegara a ir mal? Sí, mira, tuve ayuda. La verdad es que tuve ayuda sobre todo de mis compañeros. Yo estoy eternamente agradecido con los amigos que hice en la facultad. Porque jamás me dieron la espalda y me apoyaron cuando dije, cuando yo se notaba que algo no iba a salir, que algo que yo iba a hacer no iba a salir. Ellos sabían, no, pues es que este güey sí sabe lo que está haciendo, nomás no lo hizo y ya, ¿sabes? O no le dio el tiempo, no se organizó o lo que sea. Ellos me apoyaban. Sí, me apoyaban muchísimo. También me ayudó mucho que, por ejemplo, el profesor Héctor Flores, yo estoy muy agradecido con él porque él me recibió en primer semestre. Lo deberías invitar aquí al podcast, oye. Héctor es Ray. Ray Flores, sí. Ray, ¿verdad? El doctor Héctor Flores. Él me apoyó bastante, la verdad. Él me recibió en primer semestre, me invitó ahí a formar parte de las Olimpiadas de Matemáticas, que eso es de hecho importante para cualquier cuestión social. Oye, el involucrarte, ser parte de algo, es muy sano. La verdad, es muy sano, sobre todo si vas llegando a un lugar nuevo, ¿no? Entonces, también empecé a ir al departamento de Psicología de la Facultad. Recibí el apoyo porque yo dije, oye, la verdad, me siento muy mal porque siento que estoy fracasando rotundamente en mis materias, pero yo sí sé, o sea, sí sé, entonces no entiendo qué está pasando. Entonces, ya, pues, ahí en estas sesiones de Psicología de la Facultad me van a decir, no, pues mira, tus hábitos de sueño son horribles. Hasta la fecha tengo problemas de insomnio, pero bueno, esa era gran parte del problema. Este, también, la verdad es que me llegan mil estudiantes como tú, que son foráneos, que les empieza a ir mal en todo. Y realmente el problema, pues, es lo que uno esperaría, ¿no? No estás acostumbrado, no sabes vivir solo, no sabes organizar tu tiempo todavía, tienes el doble de carga, ¿no? O sea, venir a estudiar y aparte, seguir vivo. Sí. Este, entonces era eso, y aparte me dijo, no, pues es que también vienes muy acostumbrado a que te vaya bien, ¿no? En las materias, porque en la prepa, bueno, la verdad es que yo creo que para la mayoría de personas que entramos a la licenciatura ya sean física o matemáticas, porque no hacía muy bien la prepa, ¿no? No hacía fácil, no, no hacía más. Sí, o sea, es como que ahí entran los cerebritos de las prepas y luego ahí ya te topas a los cerebritos de los cerebritos, ¿verdad? Sí, entonces yo decía, oye, me está yendo muy mal, y me dijeron, y ya la psicóloga empezó a ver mis mis calificaciones y cómo iba y todo, y me decía, oye, no estás tan malo, o sea, el promedio de personas que entran a este cubículo de asesorías, perdón, de psicología de la facultad, es porque ya reprobaron desde el primer examen, ¿sabes? Yo. Este, me dijo, no se está yendo tan mal, nada más, estás acostumbrado a que te vaya bien, entonces... Relájate un chorro. Y fíjate que la respuesta al final corta, o sea, ya dándote este contexto, la que yo creo que la respuesta corta, ¿en qué momento me empezó a ir bien? Es el momento en que me dejé de preocupar porque me fuera bien. Vaya. En el momento en que dejé de estresarme por los exámenes y que si por cuánto voy a sacar y que por si no entiendo al mil por ciento de este teorema o este resultado, en el momento en que yo me saqué esa carga de la cabeza, me empezó a ir de maravilla, entre comillas, ¿no? O sea, de maravilla comparado con cómo me iba. Dejé de... También tiene mucho que ver eso con lo que te decía de mal estudiante, en el sentido de que yo no me desdolaba estudiando. Era muy raro. Era muy raro. Si me desdolaba era porque estuve todo el día haciendo otras cosas. Entonces, el momento en que yo me saqué esa carga de encima, el momento en que me calmé y empecé a sentirme cómodo con lo que estaba aprendiendo, en lugar de buscar pasar un examen, en ese momento me empezó a ir bien. Sí. Y es un consejo, de hecho, creo yo, que le puede servir a todos y es un consejo que le doy a todos mis estudiantes también. Olvídate de la calificación. Olvídate de que si no te sale al millón este problema. Olvídate de que si te va a salir una variante que no conoces. Entonces, tú preocúpate por estar cómodo con lo que te digo. Aquí es donde entiendo, ahorita que te escucho esto, de que la historia no hace al villano, men, sino las decisiones. Cuando me empezó a ir mal, a diferencia de ti, de tu socialización, ir ahí, yo me aislé de todos para empezar a estudiar yo solo por mi cuenta. Y esa fue mi forma en la que yo dije, bueno, así me va a ir bien. Me iba y me encerraba a la biblioteca de Factia solo, a estudiar solo por mi cuenta para empezar a ser mejor. Y por eso tomé malas decisiones adelante, ¿verdad? Bueno, eso de malas decisiones es debatible, ¿no? Porque yo sé que te fue muy bien en tu... Tuviste muy buenas calificaciones. Sí, bueno, yo me refiero a malas decisiones en cuestión de cómo me ven las personas. Ah, ya, ya, ya. Fíjate que yo jamás tuve esa... Jamás me llegaron esas opiniones o jamás tuve esa percepción. Yo la verdad siempre te vi como, ah, pues al estudiante que le va bien, que le echa gana. El que estudia, no como yo. Pero sí, mira, o sea, al final de cuentas creo que está bien como no venir cargando esa carga, por así decirlo. Porque vaya, ¿quién te dice qué hacer, no? ¿Quién te dice...? Al final de cuentas nadie te dice dónde te va a llevar, por qué camino te van a llevar, qué decisiones, ¿no? Creo que es un poquito de suerte también, ¿no? El tomar las decisiones correctas, lo que sea que eso significa. Oye, man, y ya de por sí estás en una carrera difícil, que yo considero difícil, ¿verdad? A lo mejor hay gente que dice, ah, matemática está de agua. Y estoy de acuerdo, depende de la persona. Sí, ¿verdad? Una carrera que yo considero difícil. Y estás estudiando lo difícil dentro de lo difícil. ¿En qué sentido? Estuve viendo las áreas de conocimiento en las que tú te interesas, man. ¿Puedes platicarme un poquito las áreas que a ti te gusta investigar en general, en las matemáticas? O sea, ya en específico, perdón, no en general, dentro de las matemáticas. Sí, mira, mi primer amor fue el álgebra abstracta. ¿Cómo me enamoré del álgebra abstracta? Pues porque cuando llevé álgebra lineal, bueno, de hecho llevamos álgebra lineal juntos, creo, con Ángel. Sí, pero yo no entraba. Sí, me acuerdo, tú entrabas con piña, ¿verdad? Acá a las de la tarde. Yo dejé de ir con, dejé de ir a mi curso al que me había inscrito yo de álgebra lineal para, me aburría. Tomaste la mejor decisión. Era mucha talacha. Como te dije, yo soy pésimo así en este tipo de cosas. Y dije, aquí me está yendo horrible. Entonces, pues, dije, ok, me levanto una hora más tarde para ya no ir a la clase de... Era como a las 7 de la mañana, era bien temprano esa mugre. Y yo con lo flojo que soy, los pésimos hábitos de sueño que tengo. Entonces, yo dije, ya no voy. O sea, yo creo que sí le pregunté de que, oye, ¿tienes problema con que deje de venir a tu clase y te presenté los exámenes? Creo que según yo, él le valía, ¿no? Sí. Sí, ah, ah. Ya, es total, dije, y la verdad, yo estoy de acuerdo con que a un profe le valga si vienes a tu clase. Es tu problema. No, bueno, a él en general le valía la clase. Ah, bueno, a él le valía la clase. Entonces, yo empecé a ir a esta clase con piña de álgebra lineal y, guau, entendí que era realmente hacer álgebra lineal. Y es el primer acercamiento al álgebra abstracta, ¿no? O sea, es tu primer acercamiento a los teoremas de isomorfismos, que si a los cocientes, que si a las subestructuras algebraicas, todo ese tipo, a los axiomas de estructuras algebraicas. Y yo dije, guau, aquí es donde, esto es lo que estaba esperando todos estos primeros dos años de carrera, ¿no? Por esto me metí a la carrera. Ajá. Y, bueno, yo ahí descubrí que después de lineal seguía, pues, tópicos de lineal, que le llevamos los matemáticos, creo que los físicos no la llevan. No. Y era otra vez lineal, pero un sentido todavía más teórico, muchísimo más, muchísimo más abstracto de lo que ella solía hacer. Entonces dije, va, voy a investigar qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Y ya después, yo me acuerdo que, creo que incluso Max me recomendó un libro que era de teoría de grupos. Ok. Yo empecé a estudiar teoría de grupos por mi cuenta. Este, ya llegué a la clase de teoría de grupos, ya me sabía todo, ¿no? Cuando fue en quinto semestre. Entonces, yo estaba con la idea de que, ok, me gusta el álgebra abstracta, yo quiero hacer el álgebra abstracta, esto es lo que me gusta, ¿no? Y luego yo me acuerdo que cuando me tocó apoyar a Nuevo León en el Nacional de la Olimpíada del 2018, conocí a un exolímpico de aquí en Nuevo León, que ahorita está en Puebla. Ok. Se llama Gerardo. Él, este, me platicó, bueno, lo escuché platicando que él hacía topología. Él hacía topología. Y en su momento, de hecho, fun fact, yo entré a la carrera, gracias a topología, ¿no? Gracias a que había videos y tipo de teoremas y cosas así de topología. Yo dije, ah, mira, esto está tan divertido. Quisiera entenderlo, ¿no? ¿Te acuerdas de qué...? Teoremas de punto fijo. Perdón. Teoremas de punto fijo en topología, este, teorema el punto fijo de Brower, que otras cosas vi, por ejemplo. No sabría decirte exactamente qué temas, pero bueno, por ejemplo, teorema el punto fijo de Brower fue uno de esos temas que me interesó. ¿Y qué personas veías de videos? ¿No recuerdas algún dibujador? Tribal One Brown. Tribal One Brown es una cosa tan hermosa. Numberphile también es un canal que en su momento seguía mucho. Este, yo podría dar como referencias a dos canales, Tribal One Brown y Numberphile. Estuve un tiempo tratando de aprender cómo programa estas formas en las que hace. Ya ves que los contados son puras transformadas de Fourier y todo para hacer estas figuras que hace él en sus dibujos. ¿Y cómo te fue con Manim? Está complicado, ¿no? Sí. Yo sí le echo un ojo. Hay un grupillo ahí de la UNAM que lo sabe usar. Tal vez, si te interesa seguir aprendiendo... Creo que aprendí con... ¿Cómo se llama el grupo? Uy, no me acuerdo, la neta. Creo que sé de quién. Animática, creo. Animática, ven, aprendí con ellos. Fue con los que empecé a estudiarme, Animática. Pero como empecé justamente en mi séptimo semestre, en octavo... No, sexto semestre. Sí. Es como que, uy, espérame tantito, no puedo dividirme en dos. No, después de dedicar tiempo, sí. Bueno, sí te decía, pues conocí a esta persona de que hacía topología y un día creo que iba con su novia a un congreso allá en Mexicali. Y pues ya salimos platicando. Mientras nos echamos unas cervezas, él de repente sacó el tema de topología algebraica. Y creo que me dijo, no, ves que también está esto de topología algebraica, pero la verdad es que a mí eso no me gusta. Siento que no es topología, me dijo. Algo así me dijo. Ok. Tienes razones, ahorita, si quieres, ahorita te platico. Para, para, sí. Bueno, sí. También sigue, sigue. Este, y le dije, oye, pues ¿por qué no te gusta? ¿Por qué dices que no es topología? Me dijo, no, pues es que, o sea, le dije, ¿de qué se trata? Y me dice, no, pues es que, haz de cuenta que tuve un espacio topológico, ya sabes que, yo ya sabía que era un espacio topológico, ya había estudiado topología por mi cuenta. Y dice, no, pues ya ves que tienes tu espacio topológico, pues empiezas a dibujarle círculos y luego estableces una relación entre esos círculos, que en realidad son lazos, y luego a partir de esos lazos te inventas una estructura algebraica a partir de la concatenación de lazos. Ok. Y él me dijo, no, pues es que, te me haces muy sacado el culo, ¿no? No, 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 eso no es topología, ¿no? Porque ya después, ya después que ya creaste tu estructura algebraica, te olvidas por completo de la topología, ya no, ya no te interesa que si, que si los abiertos, bueno, de repente, ¿no? Ya no te interesa que si los abiertos, o que si es Hausdor, o que si es segundo numerable, se te olvidan ese tipo de cosas y ya nomás trabajas con la topología. Entonces me dijo, no, pues no, no, no siento que, no me gusta ese tipo de topología, porque te olvidas de la topología y te quedas con la pura algebra inspirada en el espacio topológico, ¿no? Ok. Yo lo escuché y dije, guau, yo quiero hacer eso. Suena muy interesante que digas que no te guste. Sí, sí, sí. Entonces investigué, me puse a aprender topología algebraica yo por mi cuenta, empecé a leer ahí el, llegué con la doctora Lili, la profesora Lili, le dije, oye, ¿dónde puedo aprender topología algebraica? Me dijo, no, pues la segunda parte del libro de James Munkers, de topología, perdón, ahí es una muy buena referencia si es primer acercamiento a topología algebraica. Ahí puedes aprender la noción de hemotopía, de lazos, de todo ese tipo de cosas, ¿no? De cubrientes. Pues ya fue ahí yo que yo aprendí esta topología algebraica por mi cuenta. Entonces, si, ahora sí, como aterrizando, contestando por fin tu pregunta, después de darte el contexto histórico. Ajá. ¿Qué es el tipo de matemáticas que a mí me gustan? Creo que te mandé un mensaje diciéndote de menor a mayor especialización. Sí, sí lo reí. Como que el área global es topología. Si hacemos la bola más chica, esto es debatible, pero yo diría que topología algebraica. Ok. Ahorita voy a explicar por qué es debatible. Luego, si la haces más chica, es topología en bajas dimensiones. Y si la haces más, más chica todavía, terminas en una cosa que se llama teoría geométrica de grupos. Ahí es debatible, ¿no? Porque topología algebraica tiene sus intereses y topología en bajas dimensiones, pues es otra cosa un poquito diferente, pero no puedes hacer topología en bajas dimensiones si no agarras topología algebraica. Dependes completamente de ella. Ok. Entonces, pues sí, esas son las áreas. Men, ¿cómo te diste cuenta tú en específico que te gustaban estas cosas? Entonces, además de los videos y lo que me cuentas de esta experiencia de ahorita, porque como hablábamos ahorita, como que casi todos siempre buscan irse a algo que puedan practicar, algo que puedan poner en práctica, algo que puedan ejercer o así, y tú te estás yendo a lo contrario, te estás yendo a algo que yo digo, achi, si esto dónde lo aplico, ¿verdad? O dónde meto, algo así. ¿Con esa comparación te refieres como a gente que decide hacer cosas de programación y ciencia de datos comparado con alguien que hace topología? ¿Eso te refieres o por qué haces esa comparación? No, no tanto. O sea, como que creo que la mayoría de las personas, la mayoría, ¿verdad? No me meto en ese grupo, porque incluso en mi carrera yo me meto en cosas en las que es mucho análisis teórico, que difícilmente, no sabemos ni siquiera cómo demostrarlo. Me refiero a que la mayoría de las personas van por el caminito de encontrar algo que podamos poner en práctica, que podamos poner a prueba, que podamos probar en el mismo momento de ahorita, y yo te diga, mira, yo puedo hacer esto y mostrarte mis resultados en esta cosa, ¿verdad? Y tú te fuiste por un gusto de algo en el que vive en la mente, que vive en un ente. Exactamente, ¿no? Ya quisiera yo, ¿no? Ser un ente que vive en una mente nada más. No, pues este, yo siempre he estado muy interesado por los temas abstractos. Si algo es muy abstracto, ya me atrapó, ¿sabes? Entonces, de repente, mientras no me vaya a temas como de categorías, que eso ya es demasiado, demasiado abstracto. Yo siempre me he sentido atraído por los temas abstractos. Para mí es como, para mí enfrentarme o ver cosas o entes abstractos es como un rompecabezas, ¿no? Como es que, ok, estas cosas viven en la mente, ¿cómo les das tú un sentido con el que te sientas cómodo? O algo, entre comillas, tangible. ¿Cómo le asignas a esta lista de cosas tan abstractas algo con lo que tú te puedas sentir familiar? Para mí es un reto muy divertido, ¿no? Tomar ideas desconectadas, aparentemente, y hacerlas que den sentido. Se relaciona mucho, por ejemplo, con lo que te digo de lo que me gusta de enseñar, ¿no? Que un estudiante tiene unas ideas, ¿cómo las conectas con las ideas que tú tienes para reflejar algo más tangible, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es mi atracción por los temas abstractos. Mi atracción por topología, en particular, yo creo que viene de que está medio complicado agarrarle una intuición a los teoremas, por así decirlo, avanzados de topología. Sobre todo, bueno, no sé si ya has visto algo de topología. ¿Tienes alguna noción de topología? Probablemente las nociones más básicas, las introducciones que te suelen dar cuando entras a geometría rimaniana. Ya ves que para geometría rimaniana tienes que saber un poquito de geometría diferencial, y para geometría diferencial te explican de que lo más básico de topología, pero en general no me atrevería a decir que sea topología. O sea, por ejemplo, ¿sabes qué es una topología, por ejemplo? No, ahorita no. O sea, una topología está bien interesante, ¿no? Porque una topología no tiene absolutamente nada que ver con lo que seguramente tiene en la cabeza alguien que ha visto algún video de topología o ha escuchado algo de topología. Seguramente no tiene nada que ver con lo que tiene en la cabeza. Una topología es una pareja, ¿no? Tú tienes un conjunto, el conjunto puede ser el que a ti se te antoje. Ok. Te recomiendo no agarrar el vacío, ¿no? Ajá. Puede ser el conjunto que a ti se te antoje, tu conjunto favorito. Bueno, agárralo, a ese conjunto tú le vas a dar una topología. Le vas a dar una estructura o una noción de cercanía para poder hablar de continuidad o de funciones continuas con ese objeto, ¿no? Entonces, esa es la idea de la topología. Eso es lo que intenta hacer. Crear una noción de cercanía para poder hablar de continuidad para un conjunto arbitrario. Sí. Entonces, una topología realmente es una pareja, te digo, un conjunto con una colección de subconjuntos que le llaman usualmente tau, vamos a llamarle t de topología. Y entonces, tú nada más pides que esta colección de subconjuntos cumpla ciertas propiedades, ¿no? Número uno, que tanto el conjunto entero como el vacío sean parte de esa colección de subconjuntos t, ¿no? Esa es la primera, ¿no? La segunda es que la unión arbitraria de elementos de la topología, bueno, de la T, de la topología, pertenezca a ese mismo conjunto, o sea, que sea cerrado bajo uniones arbitrarias. Ok. La tercera condición es que sea cerrado bajo intersecciones finitas. Y ya, eso es una topología. ¿Qué tiene que ver con lo que uno sabe de que si la dona o que si deformar cosas? ¿Qué tiene que ver? Absolutamente nada, ¿no? De buenas a primeras no tiene nada que ver. Digamos que una forma de pensar de dónde viene esta idea de definir una topología de esta manera viene inspirada, supongo que esto sí lo has visto, en espacios métricos, ¿no? ¿Sabes la definición de un espacio métrico? No. Ok, bueno, un espacio métrico también es, haz de cuenta, es una pareja, tú tienes tu X, tu conjunto, y a tu conjunto tú le vas a inventar una noción de distancia, ¿no? Desde la distancia del punto A al punto B, te la voy a inventar. Yo te voy a decir cómo sacar esa distancia. Pero nada más te pido que me cumpla ciertas reglas, ¿no? O sea, no me des una función ahí a lo tonto, ¿no? Que tenga sentido que cumpla ciertas desigualdades, ¿no? O sea, que tenga sentido que sea más corto ir del punto A al punto B directo, que ir del punto A, luego al B, luego al C, luego al D, y terminar otra vez acá, ¿no? Que tenga sentido una distancia, ¿no? Entonces, ya no me voy a meter en los detalles que es un espacio métrico, porque ya es... Yo me puedo inventar aquí hablando de matemáticas por horas, ¿no? Sí, 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 no hay problema. Ven, ahora compré un cargador en la cámara para que tenga pila infinita. Para leer de matemáticas. Sí. Sí, entonces, digo, un espacio métrico es una manera de inventarle una distancia a un conjunto arbitrario, ¿no? Que no sea R, que no sea cosas así. Y, entonces, un teorema que uno aprende ahí cuando ve espacios métricos, lo ves en análisis matemático, análisis real, un teorema que uno aprende ahí es que ya ves que tú tienes tu definición de una función continua. Ok. Puedes verla con límites, si quieres, ¿no? La definición de continuidad de una función. Otra forma de verlo, entonces, es un teorema de análisis, que una función es continua, otra definición equivalente a continuidad es F es continuo, si solo sí, la preimagen de un abierto es abierto. ¿Ok? Entonces, eso está padre. ¿Por qué? Porque, o sea, esa equivalencia con la noción de límites está bien padre, porque ya no necesitas el concepto de límites, que depende de distancias y que depende de todo eso, y ya depende nada más de conjuntos, ¿no? La preimagen de un abierto es abierto. ¿Cuál es la diferencia de imagen y preimagen? Ah, bueno, la imagen es hacia dónde la mandas. Ok. Sí, o sea, este conjunto de puntos, su imagen es tal. Sí. A partir de esta función. La preimagen es si te vas para atrás. Yo tengo este conjunto de puntos en el conjunto de llegada. ¿Quiénes son los puntos que se mapean a ese conjunto a través de la función? Ah, ok. Esa es la preimagen, ¿no? Entonces, tú te agarras un abierto en tu conjunto de llegada, te fijas en la preimagen de ese conjunto a través de esa función, y si es abierto, pasa la prueba de la continuidad, ¿no? Ahora, haz esto para todos los abiertos del conjunto. Si todos pasan la prueba, entonces la función es continua. Está padre, porque ya no estás hablando de límites en ningún momento, ¿no? Ya no estás hablando de distancias en ningún momento. Entonces, de ahí viene inspirada la idea, por ejemplo, de topología. Porque si te fijas, yo te di una T que está hecha por conjuntos. Ajá. Bueno, a esos conjuntos, a esos elementos de la T, son los que le llamas los abiertos del espacio. Ok. Entonces, tu topología no es más que una lista de abiertos. ¿Sí? Entonces, está padre, porque entonces ya con esa lista de abiertos, tú puedes aplicar la definición que te acabo de decir de continuidad en espacios métricos. Aplica aquí también, porque dependen nada más de conjuntos, ¿no? Entonces, nuevamente tú me dices, ah, pues mira, si la primagen de todos estos conjuntos que tú definiste como abiertos es abierta, pues ya está, tu función es continua. Ya tienes una noción de continuidad, ¿no? Independientemente del concepto de límites y todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que hace especial la topología. Y es por eso que es tan abstracto, porque al tú ser tan independiente y poner tan pocas restricciones como nada más hablar de conjuntos y de uniones y de intersecciones, puedes darle una noción de cercanía, una noción de continuidad a lo que a ti se te antoje, ¿no? Eso, le puedes dar, literalmente le puedes dar una topología a cualquier conjunto, ¿no? Está en la topología discreta y la topología, este, la topología trivial. Son dos topologías que le puedes dar a cualquier conjunto. Ok. Entonces, ¿qué información te dicen? Bueno, ya es otro asunto, ¿no? Puede que no te digan absolutamente nada de lo que tú quieres saber. Ya es tu problema qué topología le das a tu conjunto. Sí, sí, sí. Entonces, no es para nada intuitivo de la definición, como te habrás imaginado, ¿no? Sí. Todavía más interesante es cómo te vas, cómo creas una estructura algebraica, cómo creas un grupo a partir de un espacio topológico, ¿no? Y a mí lo que más me hizo atrapar o lo que más me atrapó en este, en ese tema fue esa pregunta. ¿De dónde rabios me voy a sacar un grupo a partir de esta estructura que depende de puros conjuntos, ¿no? De puros conjuntos. Y sobre todo es, ¿qué estudia estos grupos? O sea, ¿por qué querrías asignarle a un grupo, no? ¿Qué quieres saber? ¿Qué información quieres saber asociando a este grupo? O sea, una información que tú puedes sacar a partir de conocer estos grupos que ahorita te voy a platicar de qué van, que es cuántos agujeros tienen, ¿no? Porque, o sea, tú, si tú dibujas tu espacio topológico, pues es obvio, ¿no? O sea, no hay nada de, no hay nada de extraño. Pero un dibujo no es más que un modelo de lo que tú tienes como una topología, ¿no? Entonces, si tú tienes un conjunto con su respectiva topología, ¿cómo, o sea, y sin necesidad de dibujarlo, ¿cómo puedes saber cuántos agujeros tiene? O sea, yo te doy este conjunto y esta es su topología, así en papel X y esta es la topología. ¿Cómo sabes cuántos agujeros tiene? No es para nada intuitivo. Trivial. No, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Y justamente asignar esta estructura de grupo te ayuda a estudiar como estas preguntas, como cuántos agujeros tienes, sin necesidad de hacer dibujos. Bueno, igual hay que hacer dibujos, ¿no? Un topólogo no se lo va a hacer dibujos, pero ya dependes como tal de la topología y no del dibujo que tú estás viendo. ¿Por qué algo así podría interesar? ¿Por qué algo así podría interesarle a un matemático? Porque no todos los espacios topológicos los vas a poder dibujar. Ok, ¿no? ¿No? Este, tienes figuras que viven en R4, en R5, en R6, incluso hay figuras que no pueden meter en algún RN, ¿no? Entonces, no las puedes dibujar y pues arréglatelas tú para saber cuántos agujeros tiene. ¿No? Es el caso, por ejemplo, de la botella de Klein, ya ves que no la puedes dibujar. Un humano no la puede dibujar, es imposible, ¿no? ¿Cómo respondes a cuántos agujeros tienes? Eso puede ser un primer acercamiento, ¿no? Pero realmente los espacios topológicos, como ya vimos que son muy raros, pues pueden tener formas extrañísimas, ¿no? Y sabrá Dios. Entonces, esta forma de estudiar agujeros, una de ellas es lo que le llaman el grupo fundamental, que es estudiar lazos. La idea es bastante intuitiva ya que lo piensas, ¿no? Imagínate que tú tienes, por ejemplo, no sé, ¿qué te gusta? Un anillo. Y con anillo me refiero a... ¿Un anillo algebraico o un anillo...? Un cilindro, mejor. Es lo mismo, es lo mismo un cilindro y un anillo. Entonces... Ya, ya me estaba traumando. Entonces, de hecho, responde una pregunta bastante, bastante, creo que podemos plantearla como física, ¿no? Para las personas que escuchen esto, ¿no? Ok. ¿Cuántos agujeros tiene un popote? ¿O cuántos agujeros tiene una camiseta? Un popote, pues te diría que uno, ¿no? Hay gente que diría que dos. Yo he escuchado eso, ¿no? Ok. Y hay gente que dice que ninguno también, ¿no? Es un buen tema de debate, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es sentarnos a definir qué es un agujero, ¿no? Ajá. Y una vez que lo piensas, es una pregunta extraña, ¿no? Porque un agujero realmente es la ausencia de algo. O sea, no puedes definir el agujero en términos de un conjunto o algo así porque, pues, no está ahí, ¿no? Sí, sí. No es parte del espacio, que es el popote. Entonces, una respuesta puede ser un agujero, ¿no? ¿Qué es este agujero? Y hay gente que te quiere contar el de la boca y el del otro extremo. Ok. Es válido, ¿no? O sea, si quieres. Depende de tu definición de agujero. Depende de la definición de agujero. Exactamente. Entonces, una razón para decir que en efecto tienes un agujero es a través del grupo fundamental. Ok. Entonces, en el grupo fundamental tú escoges un punto en el popote, el que tú quieras, realmente por un teorema de conexión por caminos da igual que punto escoges. Y trázale círculos. Realmente la palabra formal es lazos. Traza lazos que den la vuelta ahí, ¿no? Para que sea un lazo, basta con que sea una función continua que empiece y termine en el mismo lugar. Una función continua del intervalo en el espacio que empiece y termine en el mismo lugar. Esto te libera de tener que ser un círculo perfecto. Puedes hacer lazos así, extraños, que den vueltas, que se intersecten a semismos y todo, siempre y cuando regresa al mismo lugar y sea una función continua. Entonces, viene aquí al rescate la noción de hemotopía, ¿no? Porque uno puede dibujar una infinidad gigantesca de lazos en un popote. La pregunta es, si tú restringes a cuántos son diferentes homotópicamente, o sea, que tú puedas deformar un lazo en el otro. Ajá. Esa es la noción de hemotopía, poder deformar una cosa en la otra. Si tú te restringes a lazos que no sean homotópicos, ¿cuántos tienes? Entonces, te quedas que nada más tienes uno. Bueno, tienes dos. Tienes dos. Está el lazo, imagínate que tienes tu popote. Hazlo grueso, si quieres, para que sea divertido o que se pueda ver, ¿no? Imagínate que yo aquí tengo el popote y aquí le dibujo un círculo, ¿no? En la superficie. Un círculo así tal cual. Ese círculo tú lo puedes deformar hasta aplastarlo en un punto, ¿no? Y tú lo dibujas así en la superficie. Pero hay una manera en la que no lo puedes aplastar, que es si le das la vuelta al popote. Ajá. Ahí ya no lo puedes aplastar. No, no, no. El popote te restringe poderlo aplastar, ¿no? Entonces, por eso digo, hay dos. Está el que puedes deformar así en un punto y está el que no puedes deformar. Entonces, el que sí puedes deformar en un punto le llamas el lazo trivial. Ok. Que juega el papel del neutro en un grupo, el lazo trivial. Y está el que sí le puedes dar la vuelta. Resulta que el grupo fundamental del popote, pues, son los enteros. ¿Por qué? Pues, porque tú puedes dar una vuelta al popote, puedes dar dos vueltas al popote, tres vueltas, cuatro vueltas, cinco vueltas, o puedes irte en el sentido contrario. Y ahí está el negativo. Ok. Ya. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el grupo fundamental del popote es el grupo de los enteros. Y cuando tú tienes tu grupo de los enteros, quiere decir que solamente tienes un agujero. Ok. Te da información. Ya un poquito más formal, ¿no? Sin estar haciendo conjeturas. Bueno, al menos siento que no estuvo el incorrecto. Al menos dije que era un agujero. Y es que, más que incorrecto, no, pues, depende, ¿no? De qué entiendas por un agujero, ¿no? La misma idea la puedes aplicar a una camisa, ¿no? A lo mejor la camisa tú la puedes moldear como un popote al que le agregaste otros dos agujeros, ¿no? Ok. Puedes jugar el mismo juego. Pero resulta que, de hecho, la camisa está especial porque, quizá incluso, no lo voy a hacer ahorita, ¿verdad? Por varias razones, pero uno se la puede quitar y aplastarla en el suelo. Ok. Es más fácil estudiarla cuando ya está aplastada al suelo. Si tú la aplastas, te vas a dar cuenta de que uno de tus agujeros, esta camisa es de botones, pero no aplica, uno de tus agujeros realmente se va a convertir en la frontera de un disco. Cuando tú aplastas una camisa, se va a convertir en la frontera del disco. Entonces, ¿qué agujeros te van a quedar dentro? Te va a quedar este y te van a quedar los brazos, ¿no? Entonces, ahí es un poquito más obvio decir cuántos agujeros tiene, ya que la aplastaste. Ya le puedes calcular otra vez el grupo fundamental. Ahora, hay un problema. Hay agujeros de diferentes dimensiones. ¿Sí? Porque, ¿cómo definirías un agujero para una esfera? La esfera es hueca. Ajá. Es que no tiene ningún agujero. O el toro. ¿Cómo defines un agujero en un toro? Porque está hueco por dentro y aparte tiene un hoyo en medio. ¿No? La pregunta de qué es un agujero realmente no es tan trivial como la vimos ahorita en el popote. No. Es más difícil que eso. ¿Sí? Sí, porque hacia pura vista uno diría que un toro sí tiene un agujero. Diría que tiene uno, ¿no? Y luego, ¿qué dirías sobre el hueco de adentro, no? Porque estamos pensando en la dona sin el relleno. Sí, sin el relleno. No, entonces, ¿qué dirías cuántos agujeros tiene? Resulta que el grupo fundamental del toro es zeta cuadrada, o sea, zeta por zeta. La suma directa es zeta con zeta. O sea, que tiene dos agujeros, ¿no? Esa sería la respuesta corta. ¿Sí? Ok. Pero, como te digo, hay agujeros de diferentes dimensiones, ¿no? Y esta idea de grupo fundamental se generaliza. Si uno estudia, y esa fue una pregunta que a mí me incomodó mucho en su momento, cuando uno empieza a estudiar topología algebraica y empieza a estudiar el grupo fundamental, ves que el grupo fundamental le llaman PI-1. PI-1, ok. Ah, pero ¿dónde está el 0? ¿dónde está el 3? ¿dónde está el 50? ¿Por qué PI-1, no? Y yo me acuerdo que en los libros dice, hay una buena razón para que se llame PI-1, pues hay una generalización para PN. Pero falta muchísimo para eso. Yo digo, no, pues no me puedo adelantar, porque no lo iba a entender, ¿no? O sea, primero vámonos a las bases. Ya después entiendo que después están los grupos de homotopía generalizados, ¿no? ¿Y cómo va esta generalización? Pues ya no trabajas con lazos, ya no trabajas con círculos. Después tu noción de agujero, o bueno, la cosa que te atrapa agujeros, ya no son círculos, ¿no? ¿Te acuerdas que en el popote lo que me encerraba agujeros era un círculo? Ajá. Bueno, puedes encerrar agujeros también con esferas, por ejemplo. ¿No? Ahora imagínate que una esfera tú la puedes deformar hasta un punto, ese es el elemento trivial. Ahora, ¿dónde puedes encapsular esferas? O imagínate que si quieres a tu espacio topológico, le pones un globo alrededor y ahí ya encapsulaste una esfera. Este tipo de cosas. Y luego la idea se generaliza, hasta aquí te la puedo explicar intuitivamente, porque ahorita te hablé de la unoesfera, que es el círculo, de la dosesfera, que es la esfera que todos conocemos, pero luego está la tresesfera, la cuatroesfera, la cincoesfera, y esas ya no las podemos ver. Ya no, además teóricamente las veces al escribirlas o al trabajarlas, ¿verdad? Exactamente. Y entonces es una pregunta, yo diría que hermosa, la verdad, porque uno puede saber cuántas n esferas puede encerrar en un espacio topológico sin necesidad de dibujar n esferas, ¿sabes? Está muy padre esa idea. ¿Ese n o cuál es la anotación que utilizan? Ese superíndice n. Ese superíndice n, ¿verdad? Sí, 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 la n esfera, es correcto. Entonces, es una pregunta muy común en temas de topología algebraica, ¿cuál es el enésimo grupo de hemotopía de este espacio topológico? Y la respuesta es difícil. En general es muy, muy difícil calcular estos grupos de hemotopía. Si de por sí el grupo fundamental ya es difícil, en general calcular grupos de hemotopía es difícil. Por eso está su hermano, su hermano mucho menos intuitivo, pero más accesible que es homología. Que también sigue esta idea también de capturar como agujeros, pero tiene un acercamiento más combinatorio, por así decirlo. ¿Combinatorio en el sentido matemático? ¿De combinatorias o ya estoy perdidísimo? ¿Qué otros sentidos de combinatoria existen? No, pues ya... Mira, si quieres te explico, como que en homología lo que hacemos es... ¿Conoces la característica de Euler? No. Bueno, fun fact para tus oyentes, ¿no? También. Ajá, sí, sí. Agárrate, si quieres, empecemos con un cubo. Ok. Y cuéntale los vértices. ¿Cuántos vértices tiene un cubo? Son ocho, ¿no? Ocho. Luego aristas son doce. Sí. Y luego caras son seis, ¿no? Seis. Entonces, calculemos vértices menos aristas más caras. ¿Cuánto te da? Vértices. Menos aristas. Ok. Te quedan... ¿Ahí tienes cuánto? Tenía ocho menos doce. Te quedan menos cuatro, ¿no? Ah, no importa que salgan negativos. No, no importa. Ah, ok. Menos cuatro. Y luego súmale las caras. Cuatro. Te quedan... Bueno, tenías menos cuatro y son seis caras. Tienes dos. Ah, perdón, dos. Sí. Sí. Bueno, entonces, perfecto. Tú sacaste la característica de Euler del cubo. Vámonos a otra figura. ¿Qué tal un tetraedro? Juguemos al mismo juego, ¿no? ¿Cuántos vértices tiene un tetraedro? Está la punta y los tres debajo son cuatro, ¿no? ¿Cuántas caras tienes? Perdón, ¿cuántas aristas tienes? Son las tres de abajo y las tres de arriba, ¿no? Ok. Ahí tenías... Eran cuatro vértices menos seis aristas. Menos dos. Menos dos. ¿Cuántas caras tienes? Uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Entonces, súmale menos dos más cuatro, tienes dos otra vez. Dos otra vez. No. Este juego lo puedes jugar con cualquier... ¿Qué sigue del cubo? Con cualquier prisma incluso lo puedes hacer. Con cualquier prisma puedes jugar este juego. Con cualquier de estas figuras puedes jugar este juego. Y siempre te va a dar dos. Siempre. Ok. Siempre. Entonces, está curioso, ¿no? Porque... A eso se le llama que la característica de Euler. La característica de Euler. Pero lo que oyes es que este juego de característica de Euler lo puedes jugar para espacios topológicos arbitrarios. Bueno, no arbitrarios. Hay que pedir ciertas conexiones. Para mí es arbitrarios porque como yo me especializo... Bueno, como yo ya me casé con estudiar superficies o manifolds, variedades. Entonces, para mí ya eso entiendo por arbitrario, ¿no? Y en los textos, por ejemplo, en los que leo, por arbitrarios se entienden ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Ya tienes una lista de axiomas que no son arbitrarios, pero pues bueno. Les llaman arbitrarios. Exacto, ¿no? Entonces, aquí viene como el punchline. Es... Ahora agárrate un espacio topológico. ¿Qué tal si te agarras una esfera? Ok. Y a una esfera, como se te dé la gana, dibujale puntos. Y con esos puntos, triangulala. ¿A qué me refiero? O sea, tu esfera, tapísala con triángulo, ¿no? Claro, con las condiciones de que estos triángulos estén conectados arista con arista, que no se vale de que vértice en una arista, sino que esté como así encajado, ¿no? Casi, casi como una tesselación, por así decirlo. Si tú le haces eso a una esfera, por característica de Euler, o sea, y haces lo mismo, vértices menos aristas más caras, la característica de Euler es dos. No importa de qué manera tú hagas esa triangulación, siempre y cuando la hagas con las reglas de que sea marista y arista y así, y vértice y vértice. No importa cómo lo hagas, la característica de Euler siempre va a ser dos. Puedes hacer si quieres, y de hecho no tienen que ser triángulos, ¿eh? También puedes poner cuadrados y luego triángulos y los hexágonos, siempre y cuando cumples las reglas del pegado. El resultado siempre va a ser dos. Siempre, siempre, no importa. Y está bien curioso, porque luego dices, ah, mira, entonces en cualquier espacio topológico la característica de Euler es dos. Resulta que no. ¿Qué tal si ahora te vas al toro? Y juego es el mismo juego. Pones vértices, pones aristas y todo eso, ¿no? Y luego otra vez haces vértices, menos aristas más caras. Ya no te queda dos, te queda cero. No importa cómo lo hagas. Entonces, está bien padre que esta característica de Euler no depende de cómo tú asignes tus vértices y tus aristas o cómo dibujes los triángulos o los polígonos. Depende de la topología del espacio. A mí hasta la fecha no se me hace como algo superintitivo el hecho de que yo pueda dibujarle triángulos a un toro y no importa cómo lo haga, nunca me va a dar dos como con la esfera. Está muy loco que eso dependa de la topología del espacio, ¿no? Sí. Entonces, aquí va con característica de Euler que eso es como el antecedente de la homología. Ok. La característica de Euler uno la puede definir en términos de homología, o sea, de manera formal, estudiando el rango de estos grupos de homología. Un grupo de homología no es más que un cociente de, justamente un cociente de que uno crea estructuras, uno crea grupos, uno crea una sucesión de grupos. Y mapeos entre esos grupos, este, a partir de lo que yo te dije de asignar vértices, de asignar aristas, de asignar carácter, ¿no? Entonces, como que a cada uno le das una estructura algebraica. Entonces, estudias un cociente de una imagen entre un kernel y eso te da un grupo de homología. Entonces, ya que estudias tú un grupo, puedes estudiar el rango y los números de Betty y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, cuando tú estudias el rango y los números de Betty, que es como que lo medio estándar o lo primero que es la homología, ya tienes información a través de los agujeros del grupo. ¡No manches! Está hermoso. Sí. Fíjate que el detalle que yo tengo con las matemáticas puras, yo sé que me gustan las matemáticas puras, pero es muy ambiguo. Es como si yo ahorita te dijera, me gusta el cereal. Si tú me dices, Choco Crispis, Fruit Loops, etc. Me gusta el cereal. Solo sé que me gusta el cereal. Ok. Así, esa es mi relación con las matemáticas puras, men. Me gusta el cereal, ¿verdad? Me gustan las matemáticas puras. No sé cuál porque no he tenido tiempo de profundizarme. Justamente porque, fíjate, algo que me ha pasado a mí, ahorita que me explicas esto, que la verdad, a mí me gusta mucho aprender cosas nuevas y seguramente va a ser uno de los podcasts. Yo repito mis podcasts antes de que los suba. Ok. Lo edito y antes de que los suba. ¿Haces cortes y cosas así? Cortes nada más cuando ocupan descansar tantito así. Pero cortes entre la voz, nunca acabo, men. Cortes de que en espacios vacíos de tiempo, no. Y los escucho, men. Edito el podcast y me pongo a escucharlos hasta el día que salga. El miércoles, por ejemplo, al miércoles a las 11. Y estoy seguro de que este va a ser uno de los podcasts que voy a estar escuchando. Y esa es mi relación con las matemáticas puras. No he tenido el tiempo de profundizarme. Además de topología, además de estas teorías en las que me hablas, ¿qué otras ramas de las matemáticas puras hay que yo no conozco, por ejemplo? Y me imagino que tú alguna vez las has visto así por encima o a lo mejor más profundamente. Uy, esa es una pregunta bien difícil, ¿eh? Porque muchas palabras en matemáticas significan una cosa para uno y otra cosa para otro. Ok. Un ejemplo es la palabra geometría, ¿no? O sea, yo creo que ahorita si alguien te escucha dirá, ay, pues este tipo está haciendo algo así como geometría, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son dibujos, son cosas visuales, son ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, está bien, ¿no? O sea, uno puede pensar que topología es algo así como geometría, ¿no? Es como una rama de la geometría, algunos dicen. Pero para mí, por ejemplo, geometría significa una cosa muy diferente. Para mí geometría es el estudio de espacios métricos. Y es una condición más fuerte de la que yo tengo, que es solamente estudio de espacios topológicos, ¿no? Uno puede ir debilitando condiciones, ¿no? De hecho, es lo que hicimos en topología, ¿no? Debilitar las condiciones de un espacio métrico para tener cosas más generales, ¿no? Para mí geometría es cuando ya tienes una estructura métrica. O también para, sé que para alguien que hace ingeniería, la geometría es como triangulas una estructura, ¿no? Una estructura. Exactamente. Geometría significa cosas diferentes para muchas personas, igual que para la palabra análisis, por ejemplo. Entonces, hay varios pilares. Uno puede estudiar varias cosas, ¿no? Una de ellas es teoría de números. Ok. Pero digamos que ya a estas alturas está muy difícil decir que haces una sola cosa, ¿no? Por ejemplo, yo que te digo que hago topología, pues realmente estoy haciendo más grupos que topología. Ya ahorita estoy incluso terminando haciendo geometría algebraica. Ajá. Es así, casi no me gusta. Pero bueno. Ramas que yo te puedo decir. Está el análisis. Análisis real y análisis complejo. De análisis complejo, pues ya tuviste una probadita con variable compleja. Está la teoría de números. Que realmente teoría de números ya como con lo avanzada que está, usa más cosas como de probabilidad. Lo cual es bastante extraño, ¿no? Sí. Yo eso lo aprendí de Max, que ahora resulta que en teoría de números es probabilidad. Y sobre todo mucho, mucho, mucho análisis. Y análisis, o sea, y otra vez, análisis no viene solo. Sé que mucha gente que hace análisis termina también trayendo cosas de teoría de la medida, por ejemplo. Ok. O cosas también de homotopías. Por ejemplo, está bien difícil clasificar las áreas de las matemáticas porque depende con qué nivel de especialización las hagas. Está topología diferencial, está geometría diferencial, está geometría algebraica, está teoría de categorías, está el álgebra abstracta, está el álgebra homológica. O sea, hay muchas cosas, ¿no? En las que uno se puede especializar. Estas materias de sí a todo. Ándale, sí. O sea, empaparte para entender cada una, ¿verdad? No es trivial, no es trivial. O sea, ya quisiera uno tener más tiempo en la vida como para aprender todas esas cosas que uno lee y dices, ay, quisiera saber más de esto. Sí. Oye, fíjate, una pregunta para los físicos. Por ejemplo, hoy día tú ves un físico, tú le preguntas, oye, ¿cuál es el problema que a todos los matemáticos les gustaría resolver? O que todos los matemáticos tienen, perdón, al revés, al revés, al revés. Ya me la estaba adelantando. A los físicos les preguntas, ¿cuál es el problema que a todos los físicos les gustaría resolver? Que a todos los físicos dirías, ah, este es el tope de la física. Y probablemente te contesten la interpretación del vacío, la unión, la combinación de las teorías cuánticas con las teorías de gravedad. He escuchado mucho de eso, sí. ¿Verdad? Esos son los problemas que los físicos dirían como que, ah, ya resuelve la física. ¿En matemáticas hay problemas de este tipo? Pues creo que el más popular es la hipótesis de Riemann. Bueno, yo podría decir que ese es uno. Hace poco había, hace poco uno de los problemas del milenio dejó ese problema del milenio. Bueno, hace poco me refiero quizá a una década o algo así. Ok. Pero bueno, tú sabes que en estas áreas ya eso es reciente. Eso es hace poco, sí. Sí, sí. Era uno de topología que es quizá, tampoco lo entiendo muy bien, no lo leí mucho. ¿La conjetura de Poncaret? La conjetura de Poncaret, sí, sí, sí. Ok. Exactamente. O sea, creo que justamente, y creo que muchas personas incluso entran con esa idea, ¿no? De, ah, yo quiero resuelva la hipótesis de Riemann. Pero, o sea, yo por ejemplo, a mí no me interesa en lo más remoto, por ejemplo, resuelva la hipótesis de Riemann. No me interesa. En lo más mínimo, si me dijeran, te voy a pagar un millón de dólares, este... Literal. Al año, para que dediques tu vida a estudiar la hipótesis de Riemann y demostrarla. No se me antoja. Pero si la demuestras y te lo dan, ¿no? Tal vez, ¿no? Tal vez, pero es que meterse a temas de hipótesis de Riemann es hacer cosas como análisis complejo. No me molesta, el análisis complejo es muy bonito, es muy, muy bonito. Ok. Pero no es lo que yo tengo ganas de aprender ahorita, ¿no? No es lo que yo tengo ganas de hacer. Entonces, quizá habrá matemáticos que sí llegan con esa idea y que la mantienen, ¿no? De que yo quiero resolver la hipótesis de Riemann o yo quiero resolver algunos problemas del milenio o la... Uy, ¿cómo se llamaba esta conjetura? La de 3N más 1 y luego entre 2. 3N. Colatz, la conjetura de Colatz, por ejemplo. Sí, con lo primero que empecé cuando inició la pandemia, dije, bueno, voy a empezar tranquilo. Deja, trato de demostrar la conjetura de Colatz. Este... Yo creo que sí, yo creo que sí hay varios estudiantes que llegan con esa idea, pero yo creo que muchos las abandonamos pronto. ¿En serio? No por resignarse a no puedo, sino porque descubres que te interesan otras cosas, ¿no? Que hay cosas más interesantes o mejores cosas en la vida que pensar en resolver un problema... En un problema así. En un problema así de importante. Vaya, que si al final tú tienes la casualidad de que te gustó el área de análisis complejo y la información con teoría de números y ese tipo de cosas, si da la casualidad que a ti esa fue el área que te interesó, excelente. Que bueno, inténtalo, ¿no? Si quieres. Pero como quieras. Las cosas... O sea, uno se puede especializar en muchas ramas muy, muy, muy específicas, ¿no? Sí. Entonces, es por eso que yo creo que muchos estudiantes terminan renunciando a esta idea de yo quiero probar este teorema porque pues terminan gustando las otras cosas y sobre todo uno que yo, por ejemplo, ahorita todavía estoy muy joven para decir de que me dedico a esto, ¿no? Esta es mi área de especialidad. Pero uno, conforme se va empezando a especializar, va dándose cuenta que al principio dos ramas parecen muy cercanas, pero luego son muy distintas, ¿no? Y hay programas muy distintos o objetivos muy distintos de cosas que demostrar. Sí. Entonces, creo que esa sería la conclusión de la respuesta a tu pregunta. Seguramente muchos empiezan con esa idea, pero renunciamos a ello. Fíjate, yo ya entré a la facu con ganas de resolver este problema del modelo estándar, de unificar la física, imagínate. Ajá. Hasta la fecha, no sé si podría decir que he renunciado. Ok. Mi tesis trató de modelo estándar, fíjate. Ah, creo que sí, creo que sí llegué a ver. Sí, y casi todos mis cursos y todo lo que he trabajado de divulgación ha tratado de eso. Me gusta mucho. Diste un curso, ¿no? Sí, he dado tres cursos. Tres cursos, ok. En todas, justamente, algo que yo aprendí en la facultad, fíjate, y es algo que no te enseñan, es que la mejor forma de aprender, para mí personalmente, la mejor forma de aprender, es enseñando. Sí, estoy de acuerdo. Este, entonces, dar cursos sobre las cosas que eran mi tesis, a mí me ayudaron muchísimo a decir, ah, caray, ¿por qué estoy enseñando esto así? Y luego me llegaba a mi casa y corregía cosas de mi tesis. Sí, 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 sí. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo, de hecho, no sé si supiste ese poquito, estoy hablando del verano del año pasado, di un curso de grupo fundamental. Sí, en un cartel eran varios, ¿verdad? Varios cursos, varias personas dieron un curso distinto. Claro, éramos cuatro, sí. Pero llegamos ahí como un proyectillo, los que, pues yo le llamo como el club de los que estamos haciendo puras, los que decidimos que nos gusta hacer ese tipo de cosas. Pero que somos poquitos, creo que te darás cuenta que ahorita la mayoría de mis compañeros estarán haciendo cosas como programación. Si mal no me equivoco, no quiero equivocarme, eran Max, era Jarep, era Ale, Alejandro, Alessandro, Alessandro y tú, ¿verdad? Sí. Uf, sí, sí. Sí me acuerdo que vi el cartel. Sí, pues éramos ese grupito de personas. ¿Y por qué nos ubicamos? Pues porque ya las últimas materias, que eran las optativas, que eran las de los cursos puros, pues ya nomás éramos nosotros cuatro. Sí. Entonces, como que bueno, y nos acercamos ahí con Raúl, con Lili, organizamos esto. Entonces, yo también di un cursillo también con esa intención, ¿no? Me ayuda mucho para consolidar mis conocimientos, dar un curso sobre, o enseñar esto que yo mismo hace unos meses aprendí, o tal vez hace un año aprendí, pues eso sí. Sí. Y sobre todo también encaminar a gente a este tipo de cosas que uno nunca sabe cuando planta la semilla en alguien más. En una persona. Sí, sí, sí. Sí, 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 man. Oye, y justamente que te platicaba de esto, de los cursos, al inicio de... Del podcast me platicaste de una idea de un proyecto de tesis tuyo. ¿Cómo vas con eso, man? Pues ya te digo, ya está saliendo. Ya ahorita estamos nada más revisando los capítulos. No sé si te acuerdas que empecé a medio tarde y luego pues empecé a trabajar, me empecé a involucrar en proyectos de la Olimpíada. Entonces, he tenido un ritmo muy lento con eso, la verdad. Pero bueno, no lo he soltado porque yo sigo aprendiendo de eso. Este, ya con trabajo y eso me ha dado muy poco tiempo. Pero bueno, mi tesis, en mi tesis lo que yo hago es este... Bueno, topología en bajas dimensiones se refiere a estudiar variedades, en inglés le llaman manifolds. Sí. En dimensión baja, que puede ser dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3, tal vez dimensión 4 o 5, pero generalmente no pasa de ahí. Yo en particular estoy trabajando con superficies, variedades de dimensión 2. Quizás sea buena idea dar un contexto, ¿no? De que es una superficie, por lo menos intuitivamente. Sí, mientras más contexto es, para mí mejor. A mí sí me gusta aprender de esa forma. No, sí, luego también no quiero que no vaya a perder nadie. Bueno. Pues una superficie no es más que uno puede entenderlo como cuando... Uno lo puede vivir todos los días, ¿no? Entender que es una superficie porque uno va caminando por donde sea o va en auto o como quieras, pero tú ves el suelo plano, ¿no? Tú lo ves plano, tú lo entiendes como plano. Aunque sabes, quiero creer, que no lo es. Sí, sí. Porque hay gente que cree que no. Sí. Pero uno sabe que no es plano aun cuando lo parezca, ¿no? Lo mismo pasa con las superficies. Si uno... O sea, con una esfera, por ejemplo, ¿no? Una esfera topológica abstracta. Pues uno se puede acercar tanto, 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 que parezca que está plano. Ok. Desviándome un poquito, esta es la idea de la idea que inspira la topología diferencial. Entonces, ¿cuál es el plano que más se parece a la esfera en este punto? Entonces, trazas un plano y en ese plano haces álgebra lineal. Entonces, obtienes resultados muy padres sobre tu espacio topológico. Pero esa es otra cosa, ¿no? Ok, ok. No me lo quería guardar. Es que está muy padre. Sí, sí, sí. Entonces, cuando uno tiene superficies, como te dije, uno le puede asociar estructuras algebraicas, ¿no? Una puede ser el grupo fundamental o los grupos de homología para estudiar cosas como agujeros. Pero también puedes estudiar otro tipo de cosas como lo es simetrías, ¿no? Entonces, vamos a ver. Yo sé que una esfera es un objeto muy simétrico. Entonces, si yo le asigno un grupo que me capture simetrías, yo esperaría que ese grupo sea trivial, ¿no? Como que todas las simetrías de la esfera son la misma. Ok, sí. Sí, como que todas las maneras en las que tú puedes deformar simétricamente una esfera van a ser lo mismo a final de cuentas, ¿no? Entonces, uno dice, ok, ¿qué tal el toro? Al toro uno le puede sacar otras simetrías, ¿no? La puedes, como que tienes la dona, la puedes girar así, o la puedes girar así, o la puedes girar de otras maneras, o la puedes reflejar. Hay simetrías ya no triviales como es con la esfera, ¿no? Entonces, uno quiere asociar una estructura algebraica. ¿Por qué algebraica? Porque cuando uno puede hacer una reflexión y luego una rotación, y eso sigue siendo una simetría, ¿no? Entonces, te gustaría que tus objetos que viven en tu ente que abstrae simetría, tengan una noción de interacción entre ellos. Entonces, lo que hacemos, o cómo estudiamos en general simetrías, y esto es como una moraleja en general en matemáticas, si tú quieres estudiar simetrías de un objeto, estudias su grupo de automorfismo. Ahora, esta noción de automorfismos es medio ambigua porque depende de cuál sea la estructura del objeto con el que estás trabajando. Si tú estás trabajando con grupos, si quieres estudiar simetrías de grupos, lo que sé que eso signifique. Estudias el grupo de automorfismos del grupo. ¿Qué son automorfismos? Pues son isomorfismos del grupo con sí mismo, ¿no? O equivalencias del grupo con sí mismo. Si estás trabajando con espacios métricos, tu grupo de automorfismos consta de isometrías, o sea, de transformaciones que preservan distancias. Si estás trabajando con espacios topológicos, tus automorfismos son homeomorfismos, que son las equivalencias en espacios topológicos, ¿no? Entonces, como yo estoy trabajando con superficies, que son espacios topológicos, entonces mi grupo de automorfismos es el grupo de homeomorfismos. Es un grupo con la operación de composición, ¿no? Entonces, hasta aquí uno podría decir, bueno, ya estoy estudiando simetrías de mi superficie. El problema es que no es tan... Hay muchísimos objetos en ese grupo de automorfismos que muchos yo no diría que son simetrías. Te pongo un ejemplo. Si quieres, quedémonos con la esfera. Ok. A la esfera tú le puedes encajar un palo y rotarla, ¿no? Ya tienes a estas ahí generando simetrías. O también puedes reflejarla, ¿no? Ahí ya tienes otra simetría. Pero, bueno, o más bien otro auto-homeomorfismo. Pero hay otros que no son tan triviales. O bueno, que son un poquito más triviales. Quise decir que son, por ejemplo, a la esfera, agárralo un disco, o sea, quédate con un disco, un pedacito, como que hazle así, pellizcale y dale vuelta. Es un homeomorfismo eso. Ok. ¿Tú dirías que eso es una simetría? Pues no, ¿verdad? No, no, no. Le cambiaste un pedacito, ¿no? No es una simetría. ¿No se ve que sea una simetría? O tú puedes, no sé, imagínate que tu esfera está hecha de arena y tú le vas ahí mezclando y cosillas nomás en la arena, siempre y cuando sea transformación continua. Eso no es una simetría, ¿no? Entonces, el problema es que en tu grupo de homomorfismos estás capturando muchas de estas cosas. Ok. Entonces, aquí entra otra vez al rescate de la nación de homotopía. Entonces, ok, esta función o esta deformación se parece mucho a esta otra deformación. Vamos a juntarlas y vamos a decir que son equivalentes. Entonces, ahora sí, ya arreglaste ese problema. Ya no tienes demasiada información. A veces tienes un grupo ya incluso numerable o a veces trivial. Pero pues ya no tienes todas estas cosas que no son simetrías, ¿no? Ya encapsulaste en una sola transformaciones que son parecidas. Y entonces, este... Y ahora sí, con eso creas lo que le llaman el Mapping Class Group, el grupo modular de superficie. Le llaman en español. A mí no me gusta ese nombre porque se confunde con otro grupo modular. ¿Cómo es en inglés, perdón? Mapping Class Group. Mapping Class Group. El nombre es intuitivo porque es Mapping Class, o sea, clases de mapeos, grupo, ¿no? Sí. Ok, ok. Entonces, este Mapping Class Group es como que el primer objeto que yo defino mi primer acercamiento o mi juguete en la tesis. Porque calcularlo tampoco es fácil. Se sabe muy pocos, ¿no? O sea, se sabe el de la esfera, se sabe el del toro, y se sabe el de algunas cuantas otras superficies. O sea, si tú te restringes de superficies que no tienen frontera, o sea, aquí me refiero con superficies cerradas orientables, que son la esfera, el toro, luego pegas un toro con otro toro, y otro toro con otro toro, y otro toro con otro toro. Entonces, vas haciendo como una dona con varios agujeros. Ok. Entonces, ese es como que el objeto que ahorita me interesa a mí. Uno puede pensar, pues, es que es un objeto muy sencillo, ¿no? O sea, yo te lo puedo dibujar, no suena tan interesante. Sus simetrías no son nada obvias, oye. El grupo, por ejemplo, el grupo de simetrías del toro, o sea, el mapping class group del toro, es SL2Z, el grupo especial lineal de orden 2, bueno, el grupo especial lineal de orden 2 con entradas enteras. Ok. Si tú me preguntas cuál es el grupo, el mapping class group de la superficie, o sea, de género 2, o sea, la que son dos toros, ya no te sé decir. O sea, sí te sé decir. De hecho, mi tesis es calcular quién es ese grupo. Ok. El problema es que no te digo un grupo así como, ah, es SL2Z, o es U algo, o es GLN algo. Te doy una presentación de ese grupo. Y una presentación, pues, a mí me gusta más conocer una presentación de un grupo que saber el nombre del grupo como los que ya te mencioné, porque una presentación te habla más de cómo interactúan ciertos elementos que del grupo en sí. Entonces, yo lo que hago en mi tesis es calcular una presentación de ese grupo de género 2, la presentación que le llaman, bueno, relaciona unas cosas que se llaman grupos de trenzas, que después se relacionan con este grupo. La teoría que hace eso se llama teoría de Birman-Hilden. Ok. Y como que el truco está muy padre, porque el truco es, tú proyectas tu superficie de género 2, o sea, tu doble dona, por así decirlo, la proyectas en una esfera. De una manera muy específica, a través de una simetría que se llama la involución hiperelíptica. La involución hiperelíptica es como un pollo rastrizado. Imagínate que a la superficie de género 2 tú le encajas un palo hacia el lado y le das una vuelta de 180 grados. Entonces, eso es una simetría, ¿no? Es una simetría nada trivial. Es una involución hiperelíptica. Y entonces, tú haces lo que estudias, lo que se llama un espacio de órbitas, que dices, ok, este punto se manda a este punto, este punto se manda a este punto, y este punto se manda a este punto y así. Entonces, tú dices, ok, los puntos que se mandan al mismo lugar, clasifícamelos como uno solo, ponlos como equivalentes. Y fíjate qué figura te queda después de pegarlos, por así decirlo. Pero resulta que cuando tú haces ese pegado de puntos equivalentes a través de esta transformación, te queda una esfera. ¿Sí? Entonces, esta esfera es especial porque tiene... El problema es que si tú haces eso del pollo rastrizado, te quedan seis puntos fijos en esa transformación, que son los puntos por donde pasa el palo. ¿Sí? Te queda el punto de afuera de acá, el punto de adentro de acá, ahí llevan dos, otros dos y otros dos. Te quedan seis puntos fijos. Ok. Entonces, esos seis puntos fijos resultan ser claves para entender las simetrías del espacio de arriba. Entonces, lo que pasa es que tú te olvidas de quién era tu... Te olvidaste ya por completo que tenías uno por fisigenero 2, y te quedas con tu esfera con los seis puntos fijos que tenías. Entonces, tú lo que haces ahora es estudiar las simetrías de la esfera con esos seis puntos fijos. Y resulta que eres, entre comillas, más fácil estudiar las simetrías de la esfera con seis puntos fijos que la de la superficie de género 2. Entonces, tú dices, va, yo voy a calcular cuál es el mapping class group de la esfera con seis puntos. Utilizando variatoría, de hecho, se usan los grupos de hemotopía para este propósito. Ok. Logras calcular el mapping class group, y luego descubres que por arte de magia, el grupo del mapping class group de la esfera con seis puntos es isomorfo al mapping class group de la superficie de género 2. ¿Sí? Y entonces, listo, problema resuelto, ¿no? Sí. Y entonces te digo, de la esfera se conoce la presentación, no como tal que si es de los Z o que si es cosas así. Y entonces, a esta idea de proyectar una superficie en otra superficie, es lo que se le llama la teoría de Birman-Hilden. Entonces, mi tesis hace un poquito de ese tipo de cosas, calcula su presentación, y platicamos ahí un poquito sobre la teoría de Birman-Hilden, que es proyectar superficies en otras, para estudiar sus simetrías. Esa tesis necesito leerla, la verdad. ¿Tienes algún proceso de, ahorita con el trabajo y todo, me imagino que es un poco más difícil, pero algún procedimiento o proceso de inspiración para cuando haces avances? O sea, ¿te refieres a cómo me siento yo a escribir y cómo...? Sí. Ok. Sí. No es nada fácil. Yo soy un poquito desorganizado para trabajar, no te voy a mentir. Ok. Pero, realmente mi proceso es, hay un libro que es el Primer and Mapping Class Group, si alguien se siente interesado por los temas, está el libro Primer and Mapping Class Group, de Benson Farby y Dan Margalit, que es un compilado súper bueno para cualquier persona que se quiera introducir en estos temas. Entonces, como que mis rituales, abro mi Overleaf con mis avances, en la parte en la que me quedé, con mi asesora establecíamos objetivos semanales, para la siguiente semana, entiende este teorema. Aunque se entiende, si quieres, está bien, no lo demuestras. Si puedes, está bien. Pero pues, como ya son temas así de maestría y doctorado, ya los papers son tesis de doctorado, entonces ya se vuelve un poquito complicado eso de hacer las cosas en una semana, pero mi proceso es ese, abro mi tesis, abro el Primer, e intento ver si lo que estoy intentando leer lo explican de alguna manera en el Primer. El problema del Primer es que es un overview, la verdad. Entonces, uno le toca, el problema de lo que más me ha costado en esta tesis es que muchos de los papers vienen de los 70. Ok. Y usan otra notación y usan otros métodos y luego el Primer te dice que se hace de esta manera, pero en los 70 los hicieron con otra manera, sobre todo usaban mucho, por ejemplo, aproximaciones lineales. Ahorita eso digamos que ya no se usa, se usan otros métodos porque ya avanzaron los temas y todo lo que quieras, pero digamos que ese es mi proceso. Y entonces una vez que yo me siento, tomo mis hojas, muchas hojas, y comienzo a escribir lo que estoy entendiendo, y luego intento reproducir los resultados más básicos. La verdad es que me tengo que regresar hasta los resultados más elementales, que el escritor toma como triviales, pero no son nada triviales. Y la verdad es que te puedo llenar dos hojas intentando hallar una explicación para ese tipo de cosas y fracasar en el intento. Me ha pasado mucho, la verdad. Pero bueno, algo que me ha platicado mucho mi asesora, que ella es lo que ha invitado a la hora de ponerme cosas difíciles, es, pues quiero ver qué tanto aguantas vara. A ver si es cierto que en cuanto ves algo feo o algo que no te sale, te rindes. Porque me han tocado estudiantes que asesor para las tesis, que en cuanto ven que empiezan a ver temas que ya están fuera de lo que ellos están aprendiendo, o lo que están haciendo, me dicen, no, ya no. Mejor lo citan, ¿no? El resultado. Sí. Estoy calando, también calé eso. Ahorita ya me lo confesó, ya que ya termine esa parte de descubrir resultados nuevos, que ya que estoy nada más sacando los capítulos, para que se revisen. Pero pues bueno, por lo menos creo que en esa parte he tenido el éxito, ¿no? De poder decir, no lo suelto. Me tardo una semana, dos semanas, tres semanas intentando sacar un resultado que suena trivial para el, para el, para la gente entendida en el tema es un resultado trivial. Ok. Pero en realidad para mí no lo es, ¿no? Todavía estoy joven, te digo. Acercarte a entender, este, las fronteras, las fronteras para ellos. Exactamente, exactamente. Este, y sobre todo que son, son resultados que ellos ya se saben, y que ya habrán probado alguna vez, pero para ellos ya es de que, para nosotros, este, la linealidad de la derivada, por ejemplo, ¿no? Sí, digo, para que digan que es trivial, espero que lo hayan probado alguna vez. Alguna vez mínimo, ¿no? Sí. Este, entonces la verdad es que toparme con este tipo de paredes ha sido muy desmotivador, porque, o sea, sí llegan los pensamientos intrusivos, ¿no? De que no, es que a lo mejor esto, que la de esta gente piensa que es tan fácil, a lo mejor para mí no lo es, no sirve para esto, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, está bien chistoso, porque una vez que me sale, digo, no manches, estaba muy fácil. Aunque bueno, eso es una moraleja muy buena que intento recordarme todo el tiempo, ¿no? Con un resultado, o que la respuesta de un problema es, no requiera de mucha técnica, no significa que sea fácil, ¿no? Y es una moraleja que me ha dejado muy presente, por ejemplo, en la Olimpíada de Matemáticas. Ajá. Cuando uno ve las soluciones de un problema de la Olimpíada de Matemáticas, dices, esto está fácil. Yo una vez le enseñé, por ejemplo, a mi novio un problema, y le dije, mira, hice este problema. Me dijo, ay, ya ve la solución. Y ella se la enseñé y me dijo, pues está fácil, ¿no? Pues por qué era un pedacillo así de solución. Y le digo, no, no está nada fácil. No está nada fácil. O sea, son cosas muy independientes. Una cosa es el resultado y otra cosa es cómo llegas al resultado. Sus niveles de dificultad suelen ser muy independientes uno del otro, ¿no? Sí. Y vaya, no es como tirándole a nadie, ¿no? A los que hacen más procedimientos. Exactamente. No es con esa intención. Es algo que también me ha hecho mucho mi asesora. Cuidado con los juicios de valor sobre la dificultad. Porque dependen mucho de las ideas que tú tienes y que algo sea fácil puede que no sea nada fácil, ¿no? Sí, fíjate, justamente con esto me refería hace rato que te decían que a mí me gustaba el resolver problemas pensando. O sea, que la respuesta se vea chica, aunque me costó un día entero, dos días enteros pensarla, no significa que el artista sea fácil, ¿verdad? Sí, sí, claro. A esto me refiero. Claro. Suelen ser las que más cuestan, ¿eh? Las cuartitas. Sí. Es algo que también me ha enseñado y es algo, fíjate, que yo como ahorita que estoy también metido con la Olimpíada de Matemáticas, es algo que he batallado, ¿no? Porque, sobre todo porque ahorita yo estoy trabajando con los que van a ir al internacional de primaria. Ah, ok. El de primaria, la IMC, le dicen. me ha parecido muy difícil diseñar los exámenes para ese nivel porque lo que uno piensa que es fácil resulta que es muy difícil para ellos y lo que uno piensa que es difícil para ellos resulta que es muy fácil. Porque, y algo que me he topado mucho también es que yo con mi compañero que hacemos los exámenes los hacemos y decimos, no, mira, esta es la solución. Dicimos, no, es que descártalo porque usa mucho álgebra y no le podemos poner mucho álgebra en la primaria. Y los ponemos y ellos lo sacan y se les hace muy fácil porque ellos ya tienen otro pensamiento. Ok. Entonces, es, 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 es algo que intento cuidar mucho, ¿no? La dificultad, ¿qué significa que algo sea difícil o qué significa que algo sea fácil? Y fíjate, justamente esto, yo creo que lo ponemos como la última pregunta, el qué es difícil y qué es fácil. ¿Qué opinas de este engloriamiento? O endosiamiento, endiosamiento. Yo lo he notado mucho en nosotros. Fíjate, ¿por qué catalogan a un físico teórico como un genio a diferencia de un físico experimental o a un matemático puro como un genio a diferencia de un matemático aplicado, verdad? ¿Qué opinas de esto? Pues mira, mi opinión principal es que estoy muy en contra de que se hagan este tipo de cosas, ¿no? Ok. fíjate que me pasó mucho cuando yo llevé la clase de matemática educativa. Ajá. Cuando llevé la clase de matemática educativa, pues teníamos una profesora, que nos sentí observa mucho a dos compañeros, ¿no? A Max y a mí. Ajá. Porque ella sabía, no, ellos son los dos, dos que hacen como matemáticas puras y están en las Olimpiadas, ¿no? Y decía mucho, no, pues, que si los genios y todo eso. A mí me molesta mucho como no tienes ideas de palabras, la palabra genio. Ok. No me gusta, creo que es una palabra que debería dejar de existir. Ajá. Sobre todo, también me molesta que la usen así como si nada y enfrente de otra gente o cosas así. Y sobre todo, que hagan este tipo de comparaciones. Sí. Estoy completamente en desacuerdo con que se hagan este tipo de comparaciones, que sobre todo porque no tienen sentido. Algo que yo me gusta platicar mucho y cuestionar mucho es, y algo que es, porque es un adjetivo que se dice mucho, es, ¿qué significa inteligente, no? Es algo que le dicen, no, es que esta persona es bien inteligente, ¿no? Sí. Seguramente a ti también te ha pasado y a mí también me ha pasado que dices a alguien, no, pues, es que estudio física, estudio matemáticas. Ah, es que es bien inteligente. No, o sea, ¿qué significa ser inteligente, no? ¿Qué significa eso? O sea, yo, yo, lo que digo en estos casos es nada más, no, pues, es que nada más me gusta. Simplemente es lo que me gusta, no tiene nada que ver con que si mi intelecto o que, o si sé mucho o si, lo que, o. Es, es, es algo que me suele molestar bastante que se hagan este tipo de comparaciones sobre el intelecto de la gente que toma ciertas decisiones, no? Creo que eso es la, lo, lo que, lo que yo intento como responder en este tipo de situaciones es que no, no, no se trata de que si una persona tiene un intelecto superior a lo que se hace, no, se trata de que esta persona tomó ciertas decisiones conforme a lo que se sentía más cómodo, no? Tiene mucho que ver también esta discusión con la gente, como tú dices, que hace matemáticas puras o que se hace matemáticas, matemáticas aplicadas o que se fueron a campos de ingeniería o que se fueron, se fueron a la programación. Y entonces ocurre lo que tú dices, no? Que empiezan a clasificarlos de menos a más antelígenas. Sí, o sea, es, es un grave error en mi opinión, sobre todo, o sea, yo creo que hay algo que es cierto y es que creo que la gente que termina haciendo matemáticas puras, pues cuál es su camino? Trabajar en la academia, no? Y lo que sí puedo decir es que es muy difícil estar en la academia. No he estado ahí, pero me consta que es creo que el camino más difícil que puedes tomar. Ok. Como, como, como alguien que estudia matemáticas o física puras. Porque, y no precisamente por el desafío intelectual, o sea, también, pero, por varias razones. Número uno, si tú estás en la academia, entendiendo por estar en la academia que tú ya decidiste que haces física o matemáticas puras, te toca estar a la vanguardia con todos y cada uno de los resultados que van saliendo en tu área. Ajá. Porque tu labor en la academia es inventar nuevos resultados, entonces tienes que estar a la vanguardia y entender todos esos papers que estas personas ya hicieron hace no mucho, ¿no? también es muy difícil porque solamente entrar en la academia es un lugar. Es muy difícil, ¿no? O sea, está muy peleado todos, todos los puestos en la academia. Ni hablar de toda la preparación que uno debe tener para llegar a un lugar así, no como algún trabajo tal vez de algo aplicado, o sea, conseguir un trabajo en algo aplicado mucho mejor pagado que la academia, solamente te cuesta una licenciatura, ¿no? En cambio, si uno quiere entrar a la academia, pues es la licenciatura, a veces la maestría, de ley el doctorado, entonces ahí van ya al menos 15, 16 años, vamos a ponerle, 17, 18 si hiciste ya en la, perdón, este 10 años si hiciste la maestría, por ejemplo. Sí. Ya con el postdoc, ya ahora sí llegas a los 15 años, ¿no? De, de, de estarte preparando. Entonces, o sea, échale cuentas, ¿no? Son 4 o 5 años de licenciatura, ponle que un año en lo que consigues tu papeleo y que si te preparas o lo que sea y entraste ya a tu posgrado, suponiendo que entras directo al doctorado, son 5 años, ahí ya llevas 10 años preparándote, ¿no? Y un postdoc o a veces dos postdocs, ya llevas los 15 años, ¿no? Y eso nada más para conseguir tu puesto como asistente. Sí. O si, ¿cómo le llaman? Associate, associate professor, o lo, y ya por fin llegar al professor, ¿no? Y está súper peleado todo ese asunto, porque son muy pocos los puestos y hay muy poca rotación, ¿no? O sea, la gente que llega a la universidad seguramente ya llega con la intención de no soltarla porque le costó muchísimo llegar a trabajar en esa universidad. Entonces, es exageradamente demandante y ni siquiera bien pagado. Es lo malo. No, no mal pagado, eso sí tengo entendido, no es mal pagado, pero tampoco es bien pagado para la chinga que cuesta. Sí. Entonces, a lo mejor por eso se hacen ese tipo de, de, de criterios. Imágenes. Sí, sí, de, de, de prejuicios, ¿no? Sobre la, sobre el intelecto de las personas que hacen aplicaciones o teoría. Pero estoy completamente en desacuerdo, ¿no? O sea, hacer sus aplicaciones es difícil, ¿no? A mí no se me da, la verdad, muy bien hacer ese tipo de, por ejemplo, el modelado matemático no se me da muy bien, no se me da muy bien, este, no, el abstraer, problemas a temas de matemáticas, no se me da muy bien. Lo hago bien al revés, pero no, no en ese sentido. Sí, sí te entiendo completamente, este, y yo, por ejemplo, hace poquito, justamente el, el podcast de Daniel, eh, él se fue a la física experimental, ok, y yo es como que, yo no sé usar ni un vernier, ajá, ok, para aprender al laboratorio en quinto semestre, que quería enseñarle a un tutorado, algo de laboratorio, sí, me memoricé el, cómo se armaban las cosas, porque yo no sé usar los instrumentos, man, hay personas que, yo veía, eh, creo que lo conoces, es amigo de Tapia, Ramón, Ramón, sí, men, Ramón, se armaba los circuitos así, es que, es lo que te digo, no, o sea, el que uno sepa hacer bien unas cosas, o que se le den unas cosas, habla cero del intelecto de esa persona, o sea, si a esta persona se le dan bien los asuntos de aplicaciones, que bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo llevé los temas de estadística, yo, no se me da, no se me da para nada los temas de probabilidad estadística, yo veía que mis compañeros, este, le entendían súper bien que es el tema de límite central, que si, a los, este, intervalos de confianza, que si las tablas ANOVA, jamás las entendí, las tablas ANOVA, sí, yo creo que ahorita mis compañeros que están haciendo, este, que la mayoría están haciendo cosas aplicadas, cosas como tipo de programación y datos, veo que le saben bien un chingón a SQL, por ejemplo, a Python, este, y a R, y este tipo de cosas, y digo, bueno, yo entiendo la programación, pero es que este tipo de cosas, la verdad, no se me dan, entonces, o sea, ahí entra el cuestionamiento, ¿no?, de qué significa, ser bueno en algo, ¿no?, yo soy bueno en estas cosas, pero no soy bueno, y eso habla cero del intelecto, de eso, está muy sesgado, el concepto de inteligencia, exactamente, exactamente, ese es mi problema, que, que el concepto de inteligencia, está sesgado hacia, quien hace cosas más abstractas, si te entiendes cosas muy abstractas, eres muy inteligente, y eso se me hace muy, muy grave error, sí, y de que, ah, esta persona está haciendo algo, que no significa nada en la vida real, definitivamente, debe ser más inteligente, exactamente, que esta persona que te sabe manejar, por completo, un laboratorio, o que te sabe, hacer por completo, un modelaje matemático, ¿verdad?, es bastante contradictorio, ajá, y pues, no, me, me gustó bastante la plática Jordi, que bien que te pasaste por acá, no sé si, cuando tengas planes de regresar aquí, a Monterrey, sabes que, estás bienvenido, aquí, para llegar a grabar cualquier momento, y, no sé si quieras mencionar algo más, antes de terminar, es una idea que me dieron a mí, algunas palabras que quieras dar, para las personas que llegaron hasta aquí, pues nada, oye, sobre todo para ti, qué buena idea es que tengas este espacio, en el que mucha gente te pueda, te pueda platicar de, pues, de las cosas que hacen, o las cosas que tienen que compartir, porque, pues, tú y yo sabemos que a lo largo de la carrera, conocemos a mucha gente, que tiene muchas cosas muy interesantes, que está haciendo, o cosas muy interesantes por compartir, que seguramente a todos nos gustaría escuchar, esa fue, por ejemplo, la intención que tuvimos ahí, con matar un espacio a la gente, que tiene cosas interesantes que decir, entonces, este espacio me parece excelente, para hacer este tipo de cosas. Y justamente hiciste algo, que a mí me gusta mucho, no filtrarte, no te filtraste en lo que me dijiste, a mí me gusta, mi forma de divulgar, es hablar así, como es, no me gusta, convertirte una ecuación, en una esfera, por ejemplo, me gusta, dejarla como ecuación, y tratar de explicársela, más o menos a las personas, ¿verdad? Tampoco meterme a lo profundo, y no tuviste ningún filtro con eso, y me gustó bastante, la verdad, me voy a ver bastante, este podcast, y pues, para todos los que llegaron hasta aquí, qué bien que se escucharon, estas dos horas, más de dos horas de podcast, de las más largas, ni se sintió, ni se sintió, la verdad, qué bien que viniste, estás bienvenido, pero cuando quieras venir, y terminamos. Excelente, nos vemos. Ni se sintió loco. Ya sé, qué épico.